¡Suscríbete al canal! Las noticias, las boludeces Guati, ¿dónde está todo lo que tengo en mis cosas? No, falta todo Las noticias, las boludeces ¿Dónde anda todo? Digo, para saber, el teje, el programa en sí ¿Dónde está el programa? Yo después lo armo ¿Pero dónde lo dejaron el programa? Yo no puedo creer ¿Dónde está el programa? ¿El programa? ¿Por qué sos tan pelotudo? Que me lo pones en cualquier lado ¿En serio es hoy el día de los amantes del queso? ¡Ay, en serio! Anotame como amante del queso negro ¿Dónde está la... Poneme que diga acá, boludeces y pelotudeces Odio que me sacan las cosas Odio, odio, odio Tomá, dame, dame Qué tipo pelotudo, por Dios Bien, si salí, no me toques Es verdad que este programa necesita de una ritualidad Hay el rito que si no se cumple no lo puedo hacer, chicos Ritos y costumbres Hay como una ritualidad de que las cosas tienen que ser de una manera... Lo maneja una obsesiva Sí Entonces, cuando maneja... Que se llama Black and Tock el programa por algo Quiere decir que si yo no lo hago como yo quiero Y tengo las cosas donde yo quiero Yo no te voy a mandar que me llenes las cosas de... De carteles De figuritas De figuritas Yo no necesito nada de todo eso Pero que por lo menos a las 9 Yo necesito a todos a las 9.04 Y todavía estoy buscando las cosas, ¿no? Eso sí Bueno, tengo revistas, semanario, caras Ay, en el semanario está Flor Peña Que se juega un pleno Y deja la TV Ah, sí, se va de la puta ama Y ya está, claro Era inconcebible que siguiera hacerlo Porque le había pasado de horario Creo que el horario que estaba ella Está Aventura En un programa a la noche Y después del de ella Creo que va el de ella 11 y media a la noche Así que bueno Se cansó también con el teatro Un embole Porque no puede trabajar tanto una persona Teatro, las grabaciones Imagínate que se levanta Hace gimnasia Se pone divina Se arregla el pelo Se arregla las uñas Come poco Come poco Hace un par de tiktoks con el marido Limpieza de cara De todo, todo, todo Ya se pone en concha Y empieza a sacar fotos para Divas Play Eso es otro trabajo, claro Mi amor Carre trabajo Es el trabajo Tenés que hacer eso Puedo dejar todo Después tenés que ir Imagínate que si tenés que hacer notas Vender tu nombre Vender tu eres Ella tiene como una tienda De virtual Donde tiene de todo Ella es una marca Ella es una empresa Ella es una empresaria Como Moria Que patento su nombre No, pero ya Moria no es una empresaria O sea, su empresa es su nombre De Moria Es su nombre y nada más Y en el caso de Flor Bueno, no para de laburar Qué necesidad tiene de ir a hacer un programa De televisión Que tampoco era el programa No, y eso pasa mucho ahora Por ejemplo, Pablo Granados Encontró todo su trabajo Y una forma de hacer su trabajo Exclusivamente en las redes Y desde su casa Pero quiero aclarar algo El único señor mayor De 50 años Que encontró La forma de ganar plata Desde las redes Se llama Pablo Granados Y muy dignamente Y muy dignamente Porque tiene comicidad Es gracioso Levanta todo O sea Pero no todo No todo viejo No Se puede consagrar En el Instagram Pero por qué Pablo Granados Labura mucho Para su Instagram Lo que pasa mucho Es que a otras personas Le dicen Che, mirá que en las redes Hay guita ¿Ah, sí? Ay, dale Quiero meternos Vamos a visitar seguidores Entonces se ponen Con un celular Y un filtro A hacer monerías Y añorando la viralización Pensando que eso Les va a dar plata Y bueno, no Añorando la viralización De algo Para hacerte conocido No es por ahí Lamentablemente No es por ahí Creo que De la gente grande El único que lo consiguió Fue Pablo Granados Para mí Capaz que hay un montón Que yo no conozco Por lo menos de acá Yo la verdad Que no soy ni tiktokera Ni sigo gente Demasiado en Instagram No chusmeo Pero De lo que veo Es lo más lindo Digno Interesante Y hasta decir Ay, me interesa Todo lo que hace No creo que saque plata Por ejemplo Pero Osvaldo Principi Es fabuloso En Instagram Lo voy a seguir ya Berenjenas en escabeche Por ejemplo Y ahora vamos a cortar La berenjena Hay que ponerla en sal Le dan receta Hace de todo Y todo lo relata Es que Osvaldo Príncipe Es gracioso él Hay personajes Que siguen siendo Por más que no estén Digamos que Los sacás de la tele Como Pablo Granados Osvaldo Y tienen tanta personalidad Que son interesantes Ahora para escuchar Alguien que dice Exactamente lo mismo Todos ¿Cómo me puedo poner un pañuelo? ¿Cómo hago una torta de manzana invertida? ¿Cómo? Hay odio la torta de manzana invertida En todas sus versiones En todos los... No, solo que odio Es tanta gente haciendo lo mismo La torta de manzana invertida Tanta gente haciendo lo mismo Revista Semanario Revista Caras Que la tengo a Guandanara En tetas Tremendamente Los hombres se deslumbran Con una mujer poderosa Pero pocos pueden Pocos pueden acompañarla Bueno, la acompañó un montón ¿O no? Sí Cantidad ¿Quién está la realeza europea de luto? Paola Marsotto Muestra su mansión esteña ¿Y quién está la realeza europea de luto? La realeza europea de luto Voy a hacer Voy a hacer las revistas, chicos Me cansé Me cansé ¿Saben qué? Me cansaron Marsotto Yo no quería Me cansaron Yo no tenía ninguna gana Ayer estuve en la pelu Y la vi Y vi Au vivo A esta Que hace Que es la mujer de María Vázquez Chicos No puede ser más linda No Yo la sigo No, 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 no Divina La sigo en Instagram Es increíble ¿Por qué se usa tanta gente? ¿Qué ves? Porque curiosa Para añorar la vida que tienen ellos Es nuestra realeza Es nuestra realeza También gracias, Marco Es bombona, boludo Es bombona, por Dios Cambiazos como nuestro príncipe Harry Claro, claro Y ella es mega marcle ¿Sabes qué? Un poco Porque cambiazos Fue alguien que revolucionó un poco El mundo del polo Estuvo Él vivió mucho tiempo en Londres, ¿no? Sí, pero más allá de eso Es un tipo que, por ejemplo Acercó a las hinchadas de fútbol Al Abierto y Palermo Que a la gente le parecía lo más ordinario Entonces Adolfito Cambiazos lo hizo igual Tuvo una Trató de popularizar de alguna forma el polo Y viste que Megan y Harry Son como los outsiders de la realeza Entonces ellos podrían ser Podrían llegar a ser Megan y Harry Podrían llegar a ser Adolfito y María Vázquez Pero María Vázquez está cada día más linda Y más joven que la hija No, no, está Tremenda Tremendas divinas Quiero Está bien Ahora voy a empezar a hacer el vivo Tengo revista Hola también Tengo Aparece que murió el último adiós A Constantino de Grecia Fueron toda la realeza junta Estaba con gorros Vestidos de negro Felipe y Leticia de España Ana de Inglaterra Margarita de Dinamarca Máximo y Guillermo de los Países Bajos Hermoso No faltó nadie Hermoso Mientras tanto tengo a Florencia Raggi Y a Nicolás Repeto En Punta del Este Ahora Es gente que no Se quedó Se quedó para siempre Si esta revista Yo te la muestro Hace 20 años Están igual Tienen el mismo cuerpo Están en el mismo lugar Dicen las mismas cosas Dicen las mismas cosas Digamos, gente coherente Ahora ella En serio ¿Cómo hace para seguir siendo Una Una chica Tapa Igual Tapa de 7 días Bueno, le debe dedicar 7 días A hacer A estar así A hacer tapa de 7 días A frenar la vejez Esa cosa es Laburar, laburar, laburar Y laburar tu cuerpo Constantemente Y no debe comer cualquier cosa Debe tener cocinero Tome señora Le preparo esto Porque le va a hacer muy bien Y después en las notas dicen Es mi metabolismo ¡Cállate! Cállate de esto Debe tomar ¿Cómo se llama? Lo del pasto ¿Cómo se llama? Clorofil a la mañana Claro Todo lo que se te ocurra Debe estar preparada para todo Bueno, tengo Tengo revistas Y en breve Nada más Si vos venís a Agarrarlas Y hacerlas Vamos a hacer un poquito De revistas Rápidamente ¿No? Como para salir un poco De la monotonía Y Irnos a Mi Instagram Es Negrópolis Ok Estás muy bien Haciendo una curaduría De reels En tus historias Quiero decirte Porque va subiendo Empezaste a hacer hace poco Hace poco Sí, porque empecé A darme cuenta que podía Son como los reels De la negra Son los reels Me gustan Son cosas que veo Y que digo Ay, qué interesante Es una curaduría de reels Es una curaduría de reels Tal cual Y de pronto digo Ah, esto me gusta No, esto es una pelotudez Y me gusta Y pongo muchas divas Divas De otra época Haciendo sus canciones La otra día La puse a Sofía Loren Cantando americano Tengo mucho de Mina Que todavía no lo puse A Mina Te grabé Te grabé Lo que pusiste De Beth Davis Para hacerte un sticker Ay, mi amor Amo a Betty Davis Agarrándose la copa Y tomándosela Amo a Betty Davis Me vuelve loca Betty Davis Bueno, recuerden Que estamos Gracias, Marquitos Estamos en Negrópolis Ok Y ahí Pueden ver las revistas Porque no vayan a comprar Miren las nuestras Miren las nuestras Tal cual Porque les mostramos Los velorios Les mostramos los casorios Les mostramos la gente Que siempre sigue igual Acá los tenemos a todos Están todos acá En estas revistas Por favor, te lo pido Vamos de vuelta Entonces Semanario Flor Peña Se juega Un pleno Y deja la TV Bueno, no es tan importante No es tan un pleno Claro, no es un pleno Tal cual Un plenito Tampoco es que deja Un pleno Es alguien que pone Un embarque Y no es alguien Que deja la televisión Para siempre Flor va y viene Bueno Shakira Con cara de asustada Los divinas Argentina 1985 No para de ganar premios No para de ganar Ahora se puse El BAFTA también Es increíble La cantidad de premios Y va a seguir ganando Y se vienen los Oscars Y claro Tiago Sueño con ser boxeador profesional O panelista No boxeador profesional Te pegan Quedas medio boludo Pero sos más boludo Si sos panelista Perdónenme los panelistas Discúlpenme Pero hay de todo Dijo el ex participante Tras ser eliminado De Gran Hermano ¿Cómo se fue eliminado De Gran Hermano? La semana pasada ¿Cuándo lo eliminaron? El domingo ¿Y por qué? Y porque no le gustaron actitudes Viste que la gente Ve mucho desde afuera Y ve que hay Engaños ¿Y la gente qué carajo opina? Se tiene que mirar la televisión Y ellos se votan O la gente te vota también Ellos se votan entre ellos Se eligen para ir a placa Y después la gente elige Quién se queda Y quién se va Bueno Ahora resulta que la gente Tiene decisión No sabemos ni votar Y vamos a andar Bueno Acá tengo el último Adiós y emotivo A Constantino de Grecia Mirá Mirá lo que es ser fino Mirá Pensá cuando se murió Tu tío Juan Carlos ¿Cómo iban? ¿Cómo fue? Y mirá lo que es esto Y lo que te digo De Florencia Raji Si yo te digo Esta foto es del año 70 Vos decís Si te digo Es del año 90 Si te digo Que es del año 20, 23 Si Porque No sé cómo hacen Pero tu marido Decime Cuando se casó Cuando tu marido Se casó con vos No le creció la panza No quedó pelado No quedó Medio 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 Cachuzo Y vos Después de los embarazos No quedaste Normal Digamos Como queda una mujer normal Bueno Ellos no Si te digo Que son dos androides De 2050 Me decís que sí Sí Todo sí te digo Bueno acá los tenemos Argentina 1985 Los Darín Fue el cumpleaños de Darín ayer Sí Ayer 66 creo El Golden Globe Como mejor película extranjera Ay Mira el living que tengo Javier González Sánchez Dalp El hijo del torero Manolo González Nos recibe en su casa De Sevilla Un hogar repleto de arte Color y tradición Como me gustan los sevillanos Qué grandota Esta no es una estatua Es una señora Te quiero avisar Que no es una estatua Es una señora Barbie ¿Ok? Perfecto Y acá de nuevo Está en estatua Debe ser la hija Pero es que mira raro ¿Viste? ¿Qué mirás? Estatua Mis señores particulares Son la intuición El equilibrio La mezcla de estilo Y de cultura Me encanta hacer casa Temporal y calida No es calida tu casa Es pesadísima Acá metió un cuadro Constantini ¿Cómo estará el embarazo De la nena de Constantini? Otra vez La estatua Esto es una porquería Chicos Horrible Esto es una porquería Decime Si vos en tu casa Pones cuadrille de la mesa Pones Los sillones también Con rayas El otro sillón acá Los limones en el medio Es una porquería Y el cuadro viejo Y el cuadro nada Solamente un azul Quieren emular como algo hogareño No No es hogareño No me emules lo hogareño Te lo pido por favor Y pará El mismo Es el mismo almohadón Lo tienen en la cama Y en el living En la cama Y en el living Por favor ¿De dónde fuiste? Ahí se ha comprado los almohadones Me gusta que vos cachás esas cosas La otra vez te diste cuenta Con una lámpara Que la iban moviendo De lugar en lugar La vas moviendo de un lado Para el otro Déjenme de joder No me gustan los pasillos Tan chiquitos Mucha cosa No me puedo detener Si yo me detengo A mirar en la biblioteca No entra nadie No pasa nadie Con este culo Y me imagino Que esta gente Viviendo en España En Sevilla Debe comer cosas ricas Permiso Chicos Chicos El baño Me distrae Mucho cuadro No puedo tanto cuadro En el baño No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo La cocina me gusta Sí Eso está lindo La cocina me gusta Podría ser de un departamento De Palermo Tranquilamente Es normal La cama Porque dos camas unidas Es mucho mejor No rompan las pelotas El de al lado Adiós Adiós Bueno Estamos con Lucía Celasco Que es un bombón Bombón Una diosa Con las pasiones A flor de piel La nieta De Susana Jiménez La más famosa De las nietas Recaló en diciembre En la Mari Qué lindo Vivir así ¿Por qué le están Mostrando Si no vio la vista Para sus pasos Sus días en el este Suele bañarse En el mar En solitario Ay, qué notón Qué notón De color piel Tiene rosa No, para mí Que se lo sacó Ah, no Se puede haber puesto Unas cosas en chino En chino Me puse unas cosas En chino Che Pisa, dice Símbolos orientales A lo largo De su columna vertebral Un corazón animal print Que heredó de Susana La pasión Por la estampa salvaje Y un homenaje a Tuna Su perra Tuna Bueno Cortes y tajos y curvas Ropa No sé si ponerme todo esto Chicos, no puedo Para nosotras Las gorditas O sea, las que tenemos Carne por el cuerpo Esto no va No Todo lo que sea Con efecto matambre Se llama Vos sabés que me lo puse Y me salía todo Todo matambre El volado tampoco Una chica gordita Porque parece No, el volado Y la gordura no va No sé vos Qué pensás No levanta Este es un lindo vestido Cómo me linda Un cómodo de teta ¿No? Andá a ser pis Andá a ser pis No Esto es raro Estoy mirando No voy a definir los vestidos Miren el vivo de Instagram Negrópolis OK Claro, Negrópolis OK Esto es muy Tenés que Esta es la de La de Merlina Claro ¿Es la de Merlina? Sí Es de Irlanda Me parece que sí Constantino de Grecia Che, ese no fue Ay, mirá lo que era Como le miraba Las tetas de arriba Cuando se casaron O la cruz Decía yo A esta No, pero no sé cómo se habla No hablan los griegos Nunca le voy a poder chupar las tetas Diciendo él Porque la cruz no me lo va a permitir Catoliquísima ella Mirá Y acá están Mirá la vida Qué mierda Mirá qué hermosos que eran Y mirá la vida Es como el meme de Twitter De ahora De cómo empezó Cómo sigue Y así Más o menos Mirá lo que eran los dos Me gusta mucho el peinado Que usaba ella Sesenta furia Sesenta furia Sesenta furia Se peinó ese batido Mirá lo que es la foto Qué distinto tiene Qué diferencia hay entre vos Sacándote la foto En el club de Fomento En el De Sociedad de Fomento Ay mirá qué hermosura La vida hermosa que tuvo Entre príncipes Este es Carlos Este es Diana Este es el rey de España Qué hermosura vivir entre reyes Maguial Aisega Espléndida A los 49 años También es una leona del mar Claro Descubrimos a la ex capitana De la selección femenina de hockey Practicando surf En una playa oculta En Florianópolis Te van a romper los huevos La gente O van a moverse La mina está en una playa oculta En Florianópolis Y van y le sacan fotos Pero la mano es Susana Jiménez Claro Soy muestra Aisega Dejála vivir Déjame irme de vacaciones El chongo que tiene Y Sí La verdad que no está mal el chongo Y ella está bárbara Podría haber sacado la remera Carolina Jiménez Tener a Francisco conmigo Es un milagro Nueve meses del accidente Que casi le cuesta la vida A su hijo Y en el que murieron sus ex suegros La hermana de Susana Jiménez Revela cómo la tragedia Le cambió la vida para siempre ¿Qué hermana tiene Susana Jiménez? Una hermana del padre No sé Ah Una hermana de Agüero Y ella también vive de De Susana No, no creo No es como el hermano No Me quedé una sensación horrible Ay, qué espantoso No se tuvieron Acá está, mirá Los Raji Mirá ellos Y mirá vos Mirá ellos Y mirá vos Mirá ellos ¿Cuándo la paleta, Nico? Junto a su hija A su hijo Francisco Renata Su hija No fue de la partida Porque está viviendo en Barcelona Desde junio del año pasado Están viviendo en Uruguay Desde el verano del 2020 Y el sábado pasado Hicieron playa en La Juanita Donde tienen su casa ¿Y de qué? Te pregunto yo Una pregunta que se hace mucho Oriana Junco ¿De qué viven? Mucha plata en los 90 Hicieron, me parece ¿Pero cuánta plata hiciste en los 90? ¿Qué compraste? Todas Hiciste mucha plata en los 90 Después supiste hacer Dos, tres buenas inversiones Ya está Sí, sí, hiciste buenas Pero digo Uno labura toda la vida Hay gente que sabe No laburar toda la vida ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hace ella para tener abdominales? Ella cada tanto te hace una obra de teatro Para despuntar vicio Y decir soy actriz Pero él Nunca se supo más nada Bueno, él hizo telefea hace unos años Sí, pero Nunca más, chicos El príncipe Harry Las ventas de autobiografías se disparan Pero su popularidad cae en picada Viste lo que es Viste lo que es el estar expuesto Reina de Diamante Georgina Rodríguez La pareja de Cristiano Ronaldo Pasó con 250 mil dólares En joyas Tras la polémica Por los aros de sus hijos Argentina ¿Es Argentina ella? Sí, sí Y se puso joyas Por 250 mil dólares Me da impresión todo Ah, mira todo para el verano Festejo entre las olas Milagros Brito Y su hija Francesca Se divirtieron en el mar De José Ignacio Riquísimos, ¿no? Claro, riquísimos Riquísimos Mirá la querida Flor Escapada en familia El fin de semana De Flor De la B A puro mar Estuvo en José Ignacio Con su marido Y los chicos Y todos felices Caminatas y lectura Guillermo Andino Y otros Que quedaron exactamente igual Que cuando se conocieron Son de cera Son de cera, ¿o no? Tal cual Porque digo, ¿cómo haces Para que el cuerpo No se te acomode De otra forma? La cabeza Digamos, ¿siempre igual seguís? Si fuera de joda Le dedican mucho tiempo al cuerpo No es que es algo que pasa Pero tanto tiempo Mucho tiempo Pero ¿cuánto tiempo, Marcos? Horas Días Horas Semanas Yo con comer, qué sé yo Un café con leche Y una tostada de arroz Ya me siento que estoy haciendo Un gran esfuerzo Claro, no Imagínate esta gente Esta gente capaz Se levanta a las 6 de la mañana Para ir al gimnasio A las 6 de la mañana Corren Se levantan a las 6 de la mañana Comen Son veganos Hicieron una tarta de chía Y lechuga con quinoa Con quinoa O quinoa No sé cómo se dice Y comen eso durante todo el día No comen carne Comen algún Sí, voy a hacer una pesca fresca Voy a hacer una pesca fresca Pesca del día Pesca del día con verdes ¿Qué vamos a comer hoy? Y después me voy a hacer una exfoliación Y me voy a depilar Y me voy a Y me voy a hacer otra gimnasia Y voy a hacer otro poco de gimnasia Una horita de yoga Dos horas de yoga Y después vuelvo a casa No, todo en casa obviamente Porque tenés el gimnasio Porque va la gente a tu casa Va el profesor, el masajista Qué genial Yo me aburro, mirala Mirá ella la extraña de las botas negras Como canchera moderna Porque es raro Porque acá es una vieja Y acá es como más moderna Mezcló todo La bota La cartera La mantilla Le mejoró la barba al marido Qué lindo que está él De viejo está mucho mejor Y acá Leticia Leticia Recordar a Succession Ayer estaba mirando el final de Ozark Ozark En medio del casamiento Hay reuniones en los cuartos Haciendo tratos millonarios Cuando se casa la madre Chicos ¿Saben quién es? La que está en esta foto Si yo te digo Si yo miro esta foto Vos decís ¿Quién es? ¿Te lo digo? Sí Leonor Benedetto Porque acá podría ser Leonor Benedetto Pero está rara Esta foto está rara Está como que me internaron Algo le pasó Está internada acá La fama después de Rosa de Lejos Fue una locura insoportable Me daban miedo las muchedumbres Por eso me fui a vivir a España Dice Leonor Benedetto Unenga 81 años Ah, es eso Con una trayectoria Pero lo que pasa es que Insisto Tienes 81 años Tenés que Estoy pensando Porque digo Todos Si no tenemos un plan B Que es la muerte Vamos a estar vivos Y vamos a estar viejos Y vamos a tratar de hacer Lo mejor que podamos Con la vejez Pero no es mucho Tener el pelo largo Tratar de estar O sea, porque Digo Hay que estar, ¿no? Sosteniendo Un pelito Que a los 80 años Es el pelo de Laura Uffal No es un pelo fuerte Es poco, claro Es poco Y eso, ¿qué es? Y darle vigor al pelo A esa edad ¿Cómo se hace eso? ¿Son tratamientos? ¿Es de verdad? Extensión, peluca Cortina Cortina Es mucho ¿Es todo peluca O es un poco y un poco? Un poco y un poco Debe ser, no sé Lo que te salva Es que tengas tres pelos Adelantes Que te nazcan Y después atrás Pones cortina y peluca Porque si no tenés nada Va peluca directamente Está haciendo temporada De verano, chicos A los 81 años Sí, es una de las protagonistas De Perdida Mente La obra que dirige José Muscari Sí Pero, boluda 81 años tiene Decime si no parece Una mujer de 50 Pero mira la pose canchera Pero el trabajo que da Porque digo El dolor es dolor Debes tener Las cosas se te deben olvidar El equilibrio Claro, pero es que la vida, boluda Es así Si no, no hay otra opción La verdad es que a mí Se me pasaron cosas Cuando hice escenas Con mis compañeros Por eso digo Que es un juego peligroso El del actor Y claro Vos te estás besuqueando Con uno En algún momento Te la tienen que terminar poniendo La verdad es que es muy bien De hecho Hay muchos casos, ¿no? Que empezaron así Y sí, obvio Obvio Creo que estuvo con No sé si estuvo con José Sacristán Sí, se fueron a vivir con él Un embole, pobre Ramiro Agulla Vicente Grondona Vicky Aguirre El diario de la Semana Gente Divina Que estuvo en Con Punta del Este Chiquita puerta Vos decías que La foto de Nico Repeto Y la bandino Podían ser de los 90 también Sí Toda la revista Un poco La revista de los 90 Ramiro Agulla La revista es de los 90 Personaje de Sí, la revista es de los 90 Bueno, divina, chicos Hermoso todo Fina la alfombra Lindo el perrito Un amor, tu marido, ¿eh? Me encantó Vamos entonces a La revista cara Rápidamente Wanda Nara Wanda Nara Todo lo Qué feo que queda Lo oversize, chicos Tenés que ser flaquita Jarjarana Para usar Viste que ayer te decía De Masterchef Bueno, parece que La más interesada En que esté haciendo Masterchef Conduciendo es Wanda Nara ¿Conduciendo? Como más interesada La más interesada Todo el canal En que estés Ah, el canal El canal quiere que esté Mirá vos Siempre mal Yo, pero Sí Wanda Nara Mirá la casa De intento devolver A mis nietos Un mundo mejor Dice Paola Marsoto Ambientalista En punta Che, devolver ¿Sabés qué? Para que tus nietos Tienen un mundo mejor Dejales la casa Es buenísima Me encantó Ay, con la escalinata Y te tirás Bajás Y te tirás A la pileta Pensé que tiene un televisor Afuera en el patio No, obra Tengo mucha obra Qué lindo tirarse acá Después de nadar Qué hermosura Todo Bueno, no usa Títulos de nobleza Y es fotógrafa Ambientalista Su hija Beatriz Borromeo Está casada Con Pierre Casiraghi Y es consuegra Carolina de Mónaco Elegantísima Recibió caras En su residencia esteña Delijo de Gladys La bomba tucumana Pero es muy joven Pero, sí Cuánta guita Que hay en el mundo Y no es nuestra Chicos, ¿eh? Cuánta plata Que hay en el mundo Se la pasa por delante De la cara ¿Cómo pasa? Ve, ve Yo te hago un pozo Porque enterré acá Me voy a enterrar a mi marido Acá Bueno, divina Divina Fina la alfombra Lindo al perrito Kate Ríe para tapar bronca ¿Qué pasó? Ah, por el libro de Harry Bueno, no te pongas así Kate Ya está Ahí están ellos dos Libro de Harry Y estas cosas que Tenemos para contar Nicolás Cuño Oh Todo de los noventa Yo no sé ni quién Mirá por qué se puso Un pañuelo de bandana ¿Por qué, mi amor? El over 6 ella Surf, meditación Vida sana Y un perro Va, ahí me encantó Mirá, están haciendo El hongando Ay, el hongan El hongo El hongo El hongo Mi porongo El hongo Estiro Ay, dice ¿En serio? ¿Qué mirás vos? Anda para allá, boba ¿Qué mirás vos? Anda para allá, boba ¿Eh? ¿Qué mirás vos? Le está diciendo a ella Así ¿Qué mirás vos? Anda para allá, boba A ella Decime si no le está diciendo eso ¿Qué mirás vos? ¿Qué mirás vos? Y dice ¿En serio? Le está diciendo eso Ay, por favor, controlate Le dice Se nota que es argentina Dice el marido No entiende nada Porque hablan en español los tres Eh, bueno Lindo, lindo Todo Qué hermosura, eh Qué hermosura Cómo lo llevamos Al fiambre Hermoso Cómo fuimos al Mirá, me encanta Darín Que se caga de risa del mundo Eh, la mujer de Darín Yo le digo a la mujer de Darín Ah, y esta me encanta Que es la de Pous M.J. Rodríguez Sí Ah, y la ropa Chicos, yo no me puedo poner esto No te queda, vamos a decirle la verdad Sos divina Nos encantás en Pous Pero te queda como el ojete Es como una hoja Ver, una hoja azul En raso Es como si fueran Viste las luces que pusieron En la ciudad de Buenos Aires Bueno Es como una hoja Una porquerita Que termina Como agarrada en los pies Y va como en bote Como tiene un cuello bote Digamos, que se ven ¿Cómo se llama cuando se ven los brazos? Estraples Estraples Pero es un horror, chicos Salma Hayet Mirá, está muy ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Quién? ¿Cómo? Te lo ponés para que se vea, gordito Porque si no, se ve Salma Hayet está No me sale Y esta, mirá Heidi Klum Heidi Klum es Pero es horrible lo que se puso Gorda Todo bien, pero es un horror Y es una señora que no es chiquita No, no, es una señora grande Pero esta cosa de no poder crecer No poder envejecer Estar obligada Estar obligada a ser joven Esta me encanta Ann Taylor Joy Me encanta Me encanta, dulce de leche ¿Y ella? Ah, y ella es Billy Porter By Christian Siempre va vestido de arriba Ya cansó Es el de Pou Ya me cansa Siempre igual Sí, siempre va notoria Amo a Julia Garner Que es la de Ozark La que hace de Ruth Jessica Chestain También me gusta Margot Robbie Es una bestia Margot Robbie Bueno, Brad Pitt Ya está chicos Todos divinos Es mi persona favorita Lolita La Torre Y su nuevo novio Ah, mirá que hermoso Comen choclos Van a la playa Se ponen pantalón Comen choclos Van a la playa Se ponen ropa Los hombres mueren Por una mujer independiente Pero pocos pueden conservarla Dijo la señora Wandanara separada Pero nunca sola Quiere decir Coger cojo Falta que diga Bueno Es rara Rara la ropa chicos No, es para todo Rara y horrible se llama Rara y horrible ¿Es de su marca? No tengo idea No, no Acá está más Susana Sí No, está más Susi Le queda bien el apretado Sí, ahí se para que tengo tantas curvas Y me voy a poner esta porquería Un teta Y acá con los 28 pibes que tuvo Ella la verdad es que Logró hacer Dar una imagen más fina Y del calzón Sí Al principio Sí No, bueno Porque la plata la mejoró Boludo Hay gente que por más que tenga plata No mejora Hizo un cambio de imagen Más allí Claro Y Europa Se mejoró Se mejoró Milán Zaira París Paco Piere Pero que está Paco Piere es uno nuevo Es polista nuevo Que es el nuevo novio de ella Que lo estarían blanqueando Los Piere A mí me encantan las dos Pero mira lo que es el cuerpo de Zaira Es toda ella Wow Tremenda Es como Perfecta Perfecta Tres o dos Ya está Me cansé chicos Sé un poco de las revistas Ya está Ya me Ay Mirá lo Cristian Castro No, no, no Esta foto es hermosa Es todo Susana y Cristian Castro De DJ Zed y figuras VIP En la noche esteña Si tiene medias tres cuartos Zapatillas con Como mucho graffiti Un pantaloncito corto Una remera que podría seguir A jugar al golf Así San Bajo de la pintura de la habitación Tremendo Tremendo Me encanta Bueno, está Florencia Ragi Con Repeto Con Divinos todos La verdad que da gusto Cuando vamos a pasear así Que nos encontramos con gente linda Valeria Massa En un desfiler Hiper chica Asistió junto a Gravier Al Ramer Runway Ay, qué bueno Qué locos Qué bueno Álvarez Castillo Y su hijo Indalesio En las 100 millas del este Indalesio Álvarez Castillo No es el que tiró el chancho Exactamente Exactamente, sí Bueno Ay, mirá que bien Pusimos todo esto Pero los ponemos a ellos Los negros Los negros peronistas La salida de Alberto y Fabiola En Chapalmadal Un cuartito de página al fondo Sí, un poquito Roberto García Moritán Y Alex Campbell en Pilar Ay, qué suerte Rodríguez Larreta En la Reserva Ecológica Ay, no, la va a vender No, no Que lo ponemos porque hace lugar No, no, no La va a vender Se estuvo prendiendo fuego La semana pasada Claro, por eso la queremos vender Licena Lolo Brigida Soy afortunado y agradecido Dice ¿Y quién es? Ni idea El artista multidisciplinario Hijo de Omar Fácil Avalle No te puedo ¿Se acuerdan de Omar y Liz Fácil Avalle? Sí Este es el hijo que tuvieron Y no era No iba a pasar de otra manera Era así El hijo de los noventa ¿Cómo se usaba en los noventa Ir a Esquirranch? Por favor Melconian en plan descanso Bueno, que le avise a la cara Porque la verdad que todavía no descanso Largas caminatas Pero sin soltar el celular Movistar en Playa Grande Divino todo Chicos, nos encanta ¿Qué más? Celebración de la bodega Piccolo Banfi Ay, nos encanta Todo el Los PNT Que nos ponen Al final todo Gonzalo Pérez Familiero El hermano de Facu En punta Gente que vive bien No como vos Que estás tratando de alquilar Una casita en San Bernardo Amo a la Joaquí Tini y la Joaquí Quisieron este tema Que voy a poner ahora Para el comienzo Que se llama Hermanas Compañeras Unidas No me acuerdo Como muñecas El relax de Nicolás Dujovne Tendrías que venir Para poder dar la cara A Nicolás Dujovne En vez de darle relax Igual podés tener muchos relax Pero tenés esa cara de mierda Mirá lo que es El estilo hindú Que lleva la plaza En familia Por la brava Y les gustará decir Soy Dujovne A ellos No les da vergüenza Agustina Casanova Celebró la banza Que alegría Bueno Flaca No tengo pudor Con el cuerpo Dijo el conejo Y no tengo mucho más Para dar Chicos Ya está Me harté Vamos a poner Este tema De la Joaquí Con Tinitini Tinitini Tini Tengo algunas noticias Que ustedes me dirán Que les gusta Y que no les gusta El portero del edificio Cortó un polvo En un ascensor Y publicó su queja Ay que pesada Que es la gente Que no te deja Coger en un ascensor Cortó Ay che Yo no sé Que les pasa Con la vida De los demás Que tienen un problemita A no ser que bueno La gente esté subiendo Y bajando Haya niños Pero si estás en un horario Que no sabés Que no entra nadie Ni sale nadie Y que en serio Tenés ganas Porque viste Que el portero Como bien lo dice El encargado La película La serie Que maravillosamente Pinta la vida De los porteros Con Con Franchela Es así Son unos hijos de puta Muchas veces O no No en realidad Se creen los dueños Se creen los dueños De un lugar Que no es de ellos Saben la vida De cada piso Todos esos edificios Son los que más saben La vida De lo que pasa ahí En mi carácter De administrador Del consorcio De propietarios Del edificio céntrico Me dirijo a ustedes Para poner en conocimiento La ocurrencia De un hecho Que se produjo El sábado 14 Del mes en curso Ya me molesta Como hablas Como si fueras Un abogado Entre un abogado Y un milico En serio Flaco En serio Flaco Sos un abogado Y un milico Que te pasa Claro El puma En horas de la mañana Entre las 7.30 Y las 8 El señor Tucutucu Tucutucu Quien se encuentra Realizando el reemplazo Del encargado Del edificio Presenció Una situación Desagradable Esto pasó En Comodoro Rivadavia En uno de los ascensores Que se encuentran Al fondo del hall Precisamente En el ascensor Derecho Le llama la atención El ruido Del golpeteo Que se produce Al zarandearse Y golpearse Contra la pared Además de pedidos Y palabras De parte de una mujer Que no describiré Por obvias razones No Si lo vas a describir Dámela Todo Dámela toda Dámela toda Adentro Adentro Pedidos Pedidos y palabras Si, si, si Si, si, si Uf Ah Si Dale, dale Dale, dale Ahí, ahí Ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Bueno Le llama la atención El ruido del golpeteo Que se produce Al zarandearse Y golpearse Contra la pared Además de pedidos Y palabras Dame toda la leche Si, dale Y de parte de la mujer Que no describiré Por obvias razones Ay, me encanta Que sea así Tan muy bien Cuidadoso No voy a describir Por obvias razones Odio la gente Que se la Que es tan tilinga Que se pone en los lugares Escribe una carta De este nivel Pero yo no voy a estar Tan bajo No soy tan bajo Como ese No soy tan vulgar No soy vulgar No voy a caer a su nivel Apreciar que el asesor Estaba detenido Entre los pisos Tercero y cuarto Esta pareja Hombre-mujer Ay, menos mal Imagínate si eran puntos Ay, ay, acá A que larre Son adultos Quienes Tomaron el ascensor Transitoriamente Como hotel-alojamiento Señor Amueblado Hubiese puesto la palabra Demuestran con esta actitud Una total falta De respeto Moral Buenas costumbres Ante todo Criterio Sentido común Y empatía Y sobre todo Y sobre todo la inconsciencia De dejarse llevar Por las pasiones Ah, no, no, no Primitivos Este es un pajero El que escribe Este tenía que estar metido En el ascensor Dejarse llevar Por las pasiones Te hubiese gustado Tener una cámara Para ver lo que pasaba ¿No, mi vida? Pero no lo viste No pudiste, mi amor Y luego Al entrar Me he encontrado Con fluidos Que no describiré Por obvias razones Pero que sí Puse el dedo Y dije Esto es huasca A ver Y de la buena Con fluidos De sabor salado Que no describiré Y olores Dice Una empatía Y sobre todo La inconsciencia De dejarse llevar Por las pasiones Recuerden que allí Habitan familias Con niños ¿Y cómo crees Que se hacen los niños? Con niños Y sin pasiones Claro Familia Como debe ser una familia Con niños Y sin pasiones Eso es lo que esperamos De una familia Fuera el olor a sexo Eso es lo que esperamos De una familia De bien Que no haya pasiones A la vez También estaba El ascensor contiguo Detenido Con la puerta abierta Para que nadie Pudiera llegar al lugar Donde se desarrollaba La acción Cuando José sube Por la escalera El encargado Los actores Ya habían desaparecido Los actores El anonimato Mirá lo que No, no, no Lo que escribe este hijo de puta Ya habían desaparecido En el anonimato De los palieres ¡Ay! Un poeta El anonimato De los palieres Es un libro de Dolina Sí El anonimato De los palieres Es lo más del mundo Es un administrador Hijo de puta Los administradores Son gente que vive De la plata de otros Sí, tal cual Es gente que vive De la mía Eso sí Cuando decís De la mía Bueno Es un administrador Un administrador de edificio Es alguien que no hace nada Y que cobra un dinero Y que a veces lo que hace Es guardárselo para ellos También, ¿no? Porque existen también Los administradores Fraudulentos Pero en este caso Estamos hablando De un poeta Este es un administrador Poeta Un artista Dice Lo voy a repetir Porque es hermoso Cuando José Sube las escaleras Los actores Habían desaparecido En el anonimato De los palieres Mutis por el foro Así comienza un cuento De... Así comienza un cuento Por fortuna Hoy Estoy escribiendo Un hecho Reprochable Un libro Irrepudiable Pero no resiste Justificación Que no resiste Justificación alguna Y no de un accidente Provocado por estas personas Que podría haber sido Con resultados graves Para la integridad física De ellos o de terceros ¿Qué? Ah, no, no, no Porque aparte Le está poniendo Que podría haber un accidente ¿Qué accidente? Que se caiga el ascensor ¿El ascensor a pijazos? No No te lo voy a tirar El movimiento campanero No te voy a tirar El ascensor a pijazos Papá No, no, no ¿Qué pasa? Realmente hay gente No, no, no No puedo creer que haya gente Que le das un poquito Porque ¿Viste el boludo con poder? Uf El peor boludo El administrador Es un boludo con poder El administrador Es un boludo Que cree que tiene poder Y que en realidad Nada Se lo sacas Cuando se te canta el culo Y que en ese momento Se sentó a escribir Su carta ministerial Directamente Claro O sea, su ordenanza ministerial No, no, no Me imagino las veces Que habrá borrado Y vuelto a escribir Le llama la atención El ruido del golpeteo Que se produce Del zarandearse Y golpearse Contra la pared Además de pedidos Y palabras de parte De la mujer Que no Chicos, yo les deseo Que todos alguna vez Tengan un buen polvo Adentro de un ascensor Y el anonimato del palier Fue todo Es todo Pero que alguna vez En sus putas vidas Tengan un buen polvo Adentro de un ascensor Les va a cambiar La mirada del mundo Gorda ¿Qué? ¿Nos perdemos En el anonimato del palier? ¡Ay, sí! Será de Dios Chicos, es verdad Que es molesto Pensar que hay alguien Que está cogiendo Pero bueno Hoy por ti Mañana por mí Quisieron hacer La gran Susana Carlos Monzón En el ascensor Y todo eso Yo igualmente Buscaría otro lugar En el edificio La terraza La terraza Las escaleras Si hay escaleras Que nunca sube Y baja nadie Arriba de todo Siempre hay algún bañito Que por ahí tiene pileta Y te metes en el bañito Justo en el ascensor Elsa Tantos lugares Hay un montón de lugares Y si no hay amenities Bueno, qué sé yo La escalera Pero mi amor Yo cuando era chica No teníamos No había amenities en flores Pero cuando teníamos Pasiones de amor Con los chicos del colegio Que no estoy hablando de coger Pero sí estoy hablando De rascadas fuertes Nos metíamos en los edificios Yo me llegué a meter En las escaleras En los anonimatos De los palieres No controlaban sus pasiones No, no lo controlaban Porque teníamos 16, 17 años Nos íbamos a franelar Como correspondía Yo me llegué a meter En esos cuartitos De los edificios de antes Donde quemaban la basura Donde se guardaban Ahí me metí Yo no quiero hablar Yo no quiero hablar Por gente que hoy no está Y no comparte una mesa Con nosotros Pero un señor Que estuvo acá No hace mucho tiempo Que trabajó con nosotros Durante 20 años No voy a dar el nombre Sin nombre No voy a dar el nombre Recuerda siempre La chupada de culo Que le hicieron en un ascensor Dice que subían Y bajaban Y le chupaban el culo Yo no voy a decir Porque a mí Tortonese nunca va a permitir Que yo lo diga Pero de verdad Pero qué hermoso En el sub y baja De la ascensor Los ascensores modernos Van demasiado rápido Rápido Y uno piensa Que en estos ascensores modernos Siempre hay una cámara Entonces ojo con la cámara Del ascensor moderno Buscaba alquilar Y se encontró Con un monoambiente De terror Si le sacás las cucarachas Te lo dejo a 25 mil pesos Una joven de 21 años Relató la conversación Que mantuvo Con el dueño del departamento Luego de consultarle El precio y la ubicación Nadie más va a poder alquilar Chicos Vamos a hablar en serio Nunca más nadie Nunca más se va a poder alquilar El otro día entré A las páginas De donde están las propiedades ¿Y qué onda? Solo por morbo Dije a ver Y la sensación que me da Es que nunca más Voy a poder alquilar nada Nada ¿Qué vas a vivir? ¿En piezas? ¿Cómo se va a vivir? En serio me lo pregunto Es caro y feo Es caro y malo Lo que hay Es una porquería Viejo y roto Porque la gente no lo cuida Porque como ¿Qué me importa? Si total como no hay plata Si total pago una fortuna Sofía Ávila No voy a decir el nombre Tiene un centro de estética En Neuquén Yo todo Comodoro Neuquén Tengo todo pasando El sur también existe Pensó que era un buen momento Para expandirse Para encontrar Un nuevo lugar Que le permitiese recibir A sus clientas Con mayor privacidad Y comodidad La joven de 21 años Estudiante de odontología Montó su espacio de trabajo En la casa de sus padres Cuando tenía 16 Esto me motivó A buscar un monoambiente Un lugar para poder ponerme Algo más profesional Me envió el contacto Y le escribí por Whatsapp Que ante el primer intercambio Recibió un insólito requerimiento Del dueño ¿No? Para alquilar Mi único requisito Le dijo el dueño Del monoambiente Es que el que alquila No tome merca Podés fumar flores Pero merqueros no quiero Le pone el tipo Una mala experiencia habrá tenido ¿Quién no controla su pasión? Ante la incredulidad de la joven El propietario de la unidad Reafirma su postura Los merqueros No pagan a tiempo Y forma Porque se la toman Ya me pasó Con tres inquilinos diferentes Por eso Es que yo Si ya sé que vivieron merqueros Que ni siquiera le pagaban El alquiler No voy a vivir ahí Porque va a ser hecho mierda Cucaracha Te puedo dejar los primeros dos meses En treinta mil pesos Pero después Son cuarenta mil Teniendo en cuenta Que no te pido el mes de depósito Para que con ese dinero Se arregle más el departamento Dice el tipo Y ahora que los dueños son El merquero es el dueño Sí, me parece que sí Una frase de merqueros Hay que hacerle muchas cosas Al departamento Me lo entregaron así Ni los focos me dejaron Y porque aparte Cuando el tipo se comporta como el culo Vos se lo querés hacer mierda Y completó Le falta un poco de cariño Al departamento Pasa que el año pasado Se me prendió fuego Donde vivo Es el monoviente El monoviente de al lado Es el mío Y afectó la instalación eléctrica Por eso los cables Se me arruinaron Se quemó todo Se quemó todo Pero está meló Cada vez más seguro De que el merquero es él Sí Para mí sí Si le sacás las cucarachas Te lo dejo a veinticinco mil Yo no puedo creer Que alguien alquile basura Son depósitos de basura Un departamento sucio Es ese Muchos departamentos Son depósitos de basura Y no se puede creer Y en el medio Están las inmobiliarias Que vos decís ¿Para quién laburan? Para ellos mismos Ni para el dueño Ni para el Más para el dueño Que para el que alquila Obviamente Para hacerlo pasar Lo que sucede es que De repente las inmobiliarias Te dicen Ok Este departamento Lleno de cucarachas Sale veinticinco mil pesos Te vamos a pedir Que tus ingresos Cuadrupliquen El valor del alquiler Claro Perfecto Si yo ganara Cuatro veces esto No vengo a esta porquería No vengo a vivir esta mierda Vengo a esta mierda Porque es lo que buscan ocupar En algún momento Se va a solucionar el tema Vamos a hablar después Con Florcita Halfon A ver si en algún momento Se piensa solucionar el tema Alquileres Porque de verdad La gente Si no tiene donde vivir Tenemos un problema Porque además Porque además es un rulo Que están tirando edificios Antiguos Y ocupando parques Para reconstruir monoambiente De Durlock Que nadie alquila Y es lo que hablábamos ¿Te acordás cuando hablamos Con Paisajeante A principio del año pasado? Si totalmente Que decía que Esos departamentos No van a envejecer bien tampoco Porque son de una calidad chota No Bajísimas Son porquería Más allá de escuchar Cuando el otro Nada Se tira un pedo Se tira un pedo Lo escuchás Porque es Durlock No es Es un horror Todo es eléctrico No subas la música Entonces Son departamentos Que nadie usa Y que en un momento Van a ser inútiles Si totalmente Y que hacen que Los precios sean carísimos Porque nada está en alquiler Claro Pero lo que hay en alquiler Son porquerías A vos no te da vergüenza El dueño Porque aparte también Esta situación El dueño se quiere salvar Con un departamento De mierda que tiene Es como el que alquila algo Tiene un departamento En Pinamar O en Mar del Plata O en Las Toninas Y pretende Que en tres meses De alquilar algo Que no cuidó No solamente en todo el año Que no cuidó hace años Que se lo hace en mierda Cada vez que lo alquila Y sigue alquilándolo Sin ponerle pintura Sin arreglarle los caños De cubre cama Poner un colchón Un poco más Más mullido Poner algo Que te diga Bueno No la fui a pasar tan mal En un departamento Se quieren Digamos Nos estamos haciendo mierda Entre nosotros Esa es la verdad La nueva es la peor de todas Que son alquileres en dólares Hermano ¿Cómo te voy a alquilar Esa porquería? Pero yo entiendo No te quiero tirar a la mierda Tu porquería Pero ¿Vos viste la mierda Que me estás ofreciendo? Bueno Pará Tiene los ócalos nuevos Pintamos el techo del baño Hace dos años Hace dos años Bueno pero tenés humedad Tiene la grifería nueva Tenés humedad Tuvimos que echar al marquero Que prendió fuego todo Tenés que sacar la cucaracha Estamos sacando la cucaracha Pero va Chicos yo no puedo creer Que estemos tan solos Que nadie nos ayude Que nadie nos proteja Que todo quede así En el bueno Que se arregle Vamos O sea es todo Unos contra los otros Es unos contra otros Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Exactamente Esa es la palabra 959 En la República Argentina Tengo besos Besos para Nico Repeto Y para Flor Raggi Que quedaron detenidos En los 90 Con Ramiro Agulla Valeria Maza Acuño Libarona Falta el Carlos Y ponemos los fideos Están todos Todos No falta uno Tengo besos Para los encargados De edificios Presidentes Dueños y patronos De los palieres De la cuadra Hasta de la manzana Y por supuesto a ellos A los administradores Que no hacen un porongo Pero que están ahí De por vida Besos para los que Se echaron polvos En ascensores Probadores Cines Aviones Cementerios Donde se tiene que Echar un polvo Lugares raros Para echar un polvo Bueno no son raros Son lugares Hay gente que lo único Que le gusta es coger En esos lugares Vamos a decir la verdad Que te calienta Pero una vez en la vida Tiene que probarlo Besos también Para los merqueros Que la tienen que juntar En pala Para comprar un monoambiente Ya que no les permiten Alquilar Ahora Te contamos Todo lo que pasa Y lo que te va a pasar ¿Me das un ratito Que te explico? Con Flor Halfon Actualidad En La Negra Pop Hay una discusión Política Mediática No sé cómo llamarla Respecto de algunos Problemas que hay En almacenes Y supermercados El tema es así Cada vez que se hace Algún acuerdo de precios Que ya todos sabemos Que no baja la inflación Pero que mientras tanto Puede ayudar Un poquito A aliviar El bolsillo O a no cargarlo Tanto Cuando se hacen acuerdos Se incluye En general A sindicatos Del sector Para que los trabajadores De ese rubro Ayuden a seguir de cerca Que ese acuerdo Se cumpla Ayuden quiere decir Que vean Y cualquier cosa Avisen Por ejemplo Cuando se acordó El programa Precios Justos Que congela El precio De dos mil productos En grandes supermercados Y les pone tope A los aumentos De otros productos Ahí estaba En la mesa de negociación El titular Del sindicato De empleados de comercio Armando Cavalieri Pero para que ese acuerdo Se lleve a cabo Los productos Tienen que llegar Primero a las góndolas O sea El producto Con el precio congelado Tiene que estar Porque si no Que lindo Que está re barato Pero no lo encuentro Por ningún lado Y para que esté La empresa de alimentos O la que sea Lo tiene que mandar Al supermercado ¿Cómo lo manda Al supermercado? Con los camiones de logística ¿Cuál es el gremio De los choferes De esos camiones? Camioneros Entonces el gobierno Les dijo a los camioneros Que a veces Las empresas No estaban mandando A los supermercados La cantidad de mercadería Que tenían acordada Justamente porque La tienen que vender Más barata Entonces o se la guardan O la venden En los almacenes Que no tienen precios justos Por supuesto Es una falla enorme Que los almacenes No tengan precios justos Porque ahí es donde Suele comprar El que menos plata tiene Y hoy es el que Paga más caro El gobierno dice El gobierno dice que Ese acuerdo Resulta un poco Más difícil De controlar La cosa es que Evidentemente El acuerdo Con las alimenticias También le está Resultando difícil De controlar Al gobierno Entonces le dijo A los camioneros Que estén atentos A esto Y se armó Un escándalo Nacional Porque parte De la oposición Sobre todo Del PRO Y de la coalición Cívica Denunciaron que Esto es El Estado Mandando patotas Para amedrentar Y delegando Facultades de control Que son del Estado Y que no se pueden delegar Bueno, no sabemos En principio No hay ninguna denuncia Que dé cuenta De que mandaron patotas En principio Solo laburantes Sindicalizados Diciendo Che, me parece Que acá no me estás Dando todo el material Que me dijiste Que me ibas a dar Lo que pasa es que Lo del gobierno Diciéndoles a los camioneros Que estén atentos Es un poquito humo Porque imagínense Que el camionero Llega al punto De distribución Y ahí le dan X cantidad de productos Para subir al camión Y un papel Con los datos De eso que están Subiendo el camión Pero en general No le dicen Te mando 10 Y te tenía que mandar 100 Eso no lo sabe El camionero Que va a buscar los alimentos Así que el gobierno Solamente les dijo eso A los camioneros Me parece Como un modo De hacerlo sentir parte Pero Ellos no solamente No tienen idea De ese control Sino que Si notan algo raro Algo que no corresponde Obviamente le tienen que avisar A un inspector Que es el que hace la multa Así que No hay Aparentemente Ninguna facultad delegada A menos que Alguien tenga sospechas De que los muchachos Van a ir a amenazar Cosa que es Lo que están denunciando Desde el gobierno Porteño Pero eso no tiene nada Que ver con lo que dijo El gobierno nacional Lo que me llama la atención Es que Sumado al humo este Que les cuento Del gobierno Que en realidad Tiene pocos inspectores Está el humo De la oposición Que dice Que si sos un comerciante Y te amenazan Te van a habilitar Esto lo digo textual Te van a habilitar El 911 Eso es pavada Porque el 911 Ya está habilitado Y esto que estamos discutiendo No tiene nada que ver Con los comerciantes Porque estamos hablando De los centros De abastecimiento De las empresas Por supuesto La oposición lo sabe Así que Es cansador Que es todo el tiempo Embarrar la cancha Embarrar 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 Todo el tiempo Entonces ya no sabes Lo que es verdad Lo que es mentira Lo que están haciendo bien Lo que están haciendo mal Bueno Es un bueno Es el trabajo Humo sobre humo Sobre humo Fundamentalmente Porque las empresas De alimentos Que hicieron acuerdos De precios No los hicieron De onda De amorosas O para mejorar El bolsillo de la gente Sino que hicieron Un acuerdo Donde si respetan El acuerdo Tienen dólar barato Para exportar O sea Hay una negociación Es una contraprestación Le da algo Claro Así que todos Deberíamos querer Que cumplan Ese acuerdo Encontré Un montón De gente Diciendo No vamos a denunciar Que barbaridad Cuando todos Deberíamos decir Claro Vamos todos A preocuparnos Porque esté El acuerdo De precios Porque nos conviene A los compradores Sí, pero te lo cambian Para que vos Ahora Les debe dar Algún beneficio A los que lo hacen Esto Más allá De que le pueda dar Un beneficio político En algún momento Debe haber un beneficio Económico En que nadie se fije De esto Que piensen Que el problema Y el foco Está en otro lado Mientras tanto Te siguen aumentando Los precios Y deben ser Arreglos Cuando vos ves Que hay Funcionarios O políticos Que apoyan A Grandes Empresas A lo mejor No es Che te apoyo Dame un dinero No sé qué Pero a la larga Eso se traduce En dinero Porque aunque no sea Directamente para eso Es dinero para las campañas Pero de todas formas Eso es ideológico O sea Quien te apoya En las campañas Y esto lo digo Para todos Los espacios políticos Es ideológico Así que No hay En el medio De todo esto Algo más que humo Por lo menos No lo podemos vislumbrar Pero Todos están tirando Un poquito Mi nombre Es Carlos Leguizamón Y quise ser Presidente De todos Los argentinos Quise Y quiero Por eso Les vengo a decir Me he enterado De este nuevo problema Que ahora hay Con el dólar turista Dólar turista Que también Me vengo a enterar Que repercute Directamente En Elfli Y otros chirimbolos Modernos De esto que hay Para que la gente No se aburra Primero Lo primero Yo te garantizo Que en mi gobierno No te vas a aburrir Jamás Las vas a pasar Como puto Con dos culos Como napia Con tres fosas Como torta Con críctor Y largo Como pito Y ahora sí Lo segundo Y no por eso Lo menos importante Y esto queda Entre nosotros No sean forros No me vayan A botonear Si algo tengo yo Si algún don Dios Me ha dado Es una habilidad Extrema En la falsificación De de changuito Si habré falsificado La firma De mis padres En esos boletines Que venían ardientes Esas notan Que era una invitación A la cagada palo Un canto Al varillazo En las nalgas Si aún Conservo Estas orejas Así inmaculadas Es por mi habilidad En el arte De la falsificación Si no las tendría Si no las tendría colgando Como churrasco Porque si había algo Que mi santa madre Disfrutaba Era de un buen Tirón de oreja De esos que te hacían Cabecear la mesa Con la cien Pero volviendo Y recordando Que no me botonen Soy buenísimo Falsificando Recuerdo cuando falsificaba Billetes de 20 pesos Y lo vendíamos A cinco Entre taxistas Y prostitutas No había diferencia Debe andar circulando Algunos todavía Me compré quinta Y camioneta ¿Cómo no voy a utilizar Esa bendición divina En facilificar dólares? Acercate Vení Los voy a forrar En dólares Voy a forrar El mundo En dólares Falsificados Mi cuenta Se van a dar Millones Digo billones Trillones De dólares Voy a poner a circular Se acabaron Los problemas Con el dólar blue El dólar legal El dólar turista El dólar de culo Eso sí Nada es gratis Primero me va a tener que votar Y segundo Guardar el secreto Yo soy Leguizamón Carlos Leguizamón El negrito Leguizamón La próxima vez Votame Más que un presidente El secreto Mejor guardado 1021 La República Argentina Estamos en el 11 64 04 101 5 Toca todo Dale Toca todo Todo Hace ruido Hace todo Vamos a los mensajitos Dale Negres Buen viernes Un señor grande Que amo en las redes Es Fidel 64 2020 Lo amo No sé si a ceguita Pero reír seguro Les amo Ceci desde Córdoba Con pronóstico de 40 grados Para hoy Que hermoso Me encanta que en Córdoba Esté siendo 40 grados Fidel es lo más Porque es un puto Que te hace Que pone audios Por lo general De la que arregla la casa Viste que te dice Hoy te voy a enseñar A acomodar una ropa Y que se yo Bueno y él te lo hace Y se viste Se disfraza Muy divertido El puto ¿Qué es TikTok? Creo que sí Creo que sí Bueno y ojo Instagram No me acuerdo Buen día hermosores de la mañana Cómo me revivieron la juventud Yo garchaba en las escaleras La terraza El ascensor Desde los 17 Hasta los 23 Siempre me gustó Esa adrenalina Qué hermoso A todos mis novios En algún momento Los invitaba a casa Y la sorpresa era Vení vení Acá es más lindo Un día se complicó Bajó un vecino Y mi novio se tuvo que subir Los calzones Bajando las escaleras Y bueno Cosas que pueden pasar Puede suceder Pero ¿Quién te quita Lo bailado? Tengo por acá Mensajitos que dice Hola gente Con respecto a la hermosa Garchada Que se dieron en el ascensor Me recordó Hermosos tiempos De adolescencia Y un poco más grande también Me garché Un edificio entero Terraza Ascensor Descanso de escaleras Hasta los cuartitos Donde guardan la basura Me encantó Y hoy con 38 años Lo volvería a hacer De hecho una vez sorprendí A unos chicos en la escalera Les pedí que lo hagan Un poquito más calladito Y dejé que sigan pasando La genial Besos gigantes Buenas negretes Soy Mauro El técnico de ascensores De Escobar Me estoy muriendo de risa Con la carta del encargado Por el polvo del ascensor Que se dejen de joder No se va a caer por eso Más si lo dejaron parado Para coger Se los quiere mucho Yo vivía en un edificio Y tenía un portero Que era un hinchapelota La persona más chusma Que vi en mi vida Sabía si te tirabas Un pedo en el baño Si te hacías Un jugo de naranja No sé cómo mierda Se enteraba de todo Lo que hacía En mi casa Hasta llegué a pensar Que tenía cámaras Adentro de mi mismo departamento Es probable Besos Martín de Mataderos Como el Telo Viste el mito del Telo Que te están mirando Andá a ver Ay pero está bien Porque uno se calienta Pensando que lo están filmando Negra Barbie Marquito Flor Buenos días A finales de los 80 Trabajé en una agencia Y hacíamos producciones De personajes para revistas Y casi nunca Es la casa de los artistas O personajes La que salen las fotos Había gente bien Venida menos Que alquila por día Sus departamentos Teníamos que recorrer Casas de regalos Pedir floreros Cuadros No boludeces Para decorar Y recordar Que usábamos En cada producción Para no repetir Claro porque Che tiene el mismo cuadro Fantino Que Igual Igual Es verdad Que La gente A veces Por contar Igual de salir De salir en una revista Caras Va y alquila Los mismos Las mismas personas Dale Yo no creo Que igual Que estos de la realeza Estén alquilando Sus casas Para Castillos Mi amor Por favor Te lo pido Pero es cierto Que las producciones Que tienen que hacer Pobrecitas La gente Que tiene Esa necesidad De mostrar Todo el tiempo Algo que no es Y limpiar la casa Toda en té No, no, no Pesadísimo ¿Para qué? Para que venda más una revista Buen día Negros Popero Yo tengo una vecina Con la que ya ni me saludo Que alquilaba un departamento Y le decía a la inmobiliaria En mi departamento No quiero Ni negros Ni judíos Ah, mirá que lindo Y que son desagradables La vecina así La vecina así Y siempre se lo hacía mierda Lo desocupaban Y lo tenían que arreglar Todo Beso Yo siempre estoy Recuerdo lo que nos contó Arese Cuando alquiló un departamento Sí Que La puerta Era chiquita Y no pasaba Y él empezó a pensar ¿Por qué no pasaban las cosas? ¿Por qué no pasaban? Cuando fue a averiguar La señora Es increíble la historia Yo la vuelvo a contar Porque no puedo creer Que haya tanta gente Hija de puta La señora tenía Tengo un ruido acá Tenía un Pariente O el marido Tenía un pariente Que tenía silla de ruedas Y como no quería Que esa persona entrara Con silla de ruedas A su casa Achicó la puerta de entrada Que está prohibido Pagó multa Achicó la puerta de entrada Al departamento Para que no pudiera Peor Porque te digo Dejo la silla de ruedas En la puerta Y entrame a UPA Y me sentás Hay gente Realmente hija de puta ¿Cómo te dedicas a alquilar? De última decirle ¿Sabes que no vengas más? Hija de puta y cagona Claro La de los judíos Sigue pasándome Contó un amigo hace poco ¿Por qué no le alquila a un judío? ¿Qué puede pasar? Ah, tu mujer es judía Ah Y después de la inmobiliaria le avisaron ¿Pero por qué? No, no Es que si, imagínate Por nazis ¿Pero por qué? ¿Cuál es la fantasía? La fantasía ¿Cuál será la fantasía De que alguien diga Porque es un judío No le quiero alquilar ¿Qué sé yo? Yo no lo puedo creer Negra linda El tema de los alquileres En temporada Depende del lugar Al que vayas En la costa Y los lugares más concurridos De las sierras de Córdoba Es todo especulación Y te cobran Lo que quieren Por posilgas Pero si salís Ay, quiero alquilar Posilgas 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 Posilgasdelmar Punto com Pero si salís De lo más concurrido La cosa cambia Estuvimos en la laguna De Mar Chiquita En Córdoba Pagamos por un departamento De dos ambientes Con aire acondicionado Televisión por cable Wi-Fi Y pileta 12.000 pesos la noche A eso sumarle Que llamé al dueño No me pidió plata De antemano Y la noche que llegamos Como no podía esperarnos Dejó el departamento abierto Con la llave colgada En la puerta Y todo en perfecto estado Cuando se quiere dar Buen servicio Sin romper telupite Se puede Parece un país distinto Pero sucede El tema es cuando Quieren salvar el año Con el alquiler de 15 días Besito Alejandro de Balvanera Pero bueno También la gente Que por ejemplo No tiene oportunidad De viajar A ver lo que está alquilando Y se encuentra Con lo que alquiló En el momento que llega Antes Me mato Me mato En ese momento me mato ¿Te acordás que Cuando no había internet Había un fin de semana De octubre Que la gente aprovechaba Para ir a la costa A ver A ver lo que iba a alquilar Exactamente Bueno es así O esto de internet Claro pero Yo prefiero ir a la costa Y ver lo que voy a alquilar ¿Dónde voy a estar? Preguntale al pobre Merani Las veces que iba No un horror boludo Un horror Porque una cosa Soy un departamento Muy amplio Con parrilla Divino Para seis personas Seis personas Viviendo todos En cuchetas Claro Adentro de un ambiente Pero entran En el baño En un ambiente Pero entran todos Igual es la joda De ahora Es todo internet Vos mirás incluso Departamentos para vivir Y la gente Saca una foto Es horrible Sí, sí, sí Vendémelo Con la ropa Con la ropa colgada Está la comida Toda ahí En el plato En la cama Sin hacer La cama sin hacer No te lo venden Es tremendo A la gente No le importa nada Porque como Es salvarse No le importa Mucha foto De una esquina Foto de la esquina Del Zócalo Claro Si la primera foto Es el barrio El lugar no está bueno Qué espanto Qué espanto Hola negra ¿Cómo estás? Mirá El mejor lugar Es en el dentista En el asiento Donde todos Se van a hacer Ay, qué lindo Es el mejor lugar Y el más cómodo O si no En el hall de entrada Los consultorios Fue y serán Los mejores lugares Que existen Este es dentista ¿Cómo haces? Este es un secretario De dentista O dentista Porque tiene el lugar El tema es tener Es que es lindo El asiento Del dentista Porque lo tirás Para adelante Lo tirás Para atrás Y el perfume Del dentista Y todo lo que es Y se puede No, del dentista No, del ambiente Del consultorio No, no me parece Y se puede jugar Con los botoncitos Todo Igual no me lo toques mucho Son carísimas Los dientes Carísimos No me tires agua Con eso Pelotudo Vamos a coger Y nos vamos Hola chiques Tenés razón Negras Recién me canché Con la conversación Pero ayer me comentó Mi hermano más chico Que vive con mi vieja Es un departamento grande Igual, viste Pero él se quiere Inepetizar Me dijo ¿Vos sabés que El departamento Acá al lado Se quiere alquilar Me dice Llamé Si está por inmobiliaria Y me dijo Que le pidieron 50 lucas De no sé qué 80 de no sé qué Nah Mes de adelanto Mes de depósito Mes de garantía Nah Lo que sigue El departamento De 40 lucas por mes Se le va A 400 Qué bueno Es una locura Yo lo que aconsejo Claro, siempre estamos hablando De gente que no Que no te cague Que no sean estafadores Es arreglar con el dueño Porque Lo que pasa es que Claro, el dueño No quiere arreglar Directamente con alguien Que no esté El dueño no quiere arreglar Salte ahí Es difícil Porque si vos Directamente arreglas Con el dueño Te evitás pagar Todas esa cantidad de guita No, ojo Lo que se paga De inmobiliaria Le corresponde al dueño No le corresponde al inquilino Eso es lo que dice la ley Yo te diría Háganlo con la ley en la mano Porque es lo único A donde pueden ir a reclamar Después a algún lado Sí, pero la inmobiliaria Se te queda con un montón De guita, gordo Pero es del dueño No debería ser Pero no Pero no se lo da al dueño Se lo queda en la inmobiliaria No, no, lo tiene que pagar El dueño Eso es lo que dice Flor Los gastos inmobiliarios De toda la operación Le corresponden al dueño Ya no se reparten Entre inquilino y dueño Escucharon Todos los gastos Lo tiene que pagar el dueño Porque en realidad A quien le conviene Tener inmobiliaria Es al dueño Que la inmobiliaria Lo que va a hacer es Fijarse de que vos No le pagues No lo estafes Tengas la plata El que va a defender El que va a defender Si llegara a pasar Porque también pasa Que hay inquilinos Que te rompen todo Al 13 meses No te pagan nunca más No quieren dejar el lugar También sucede eso No, somos bárbaros Los inquilinos Todos los inquilinos No todos son bárbaros Reina No todos son bárbaros Pero bueno Hay de todo El tema Yo creo siempre Si vos viste Que alquilaban Al lado de la casa De tu mamá Que les golpeé la puerta Capaz que lo puede hacer Entre dueños Es mucho mejor Para qué ir y esperar Negros lindos ¿Cómo está Miguel de Escobar? ¿Sabés, negra? Las veces En el country Cuando hacíamos recorrido Y encontrábamos Terribles orgías Entre la nena De la casa del 10 Y los vecinos Yo nunca hice Ningún informe Porque son menores Tuvo un compañero Que le hice un informe Tuvo unos problemas Con el papá De la nena Que estaba en la orgía En la cancha de tenis Estaban, me acuerdo En un barrio Acá en Pacheco Que me muero Por darte el nombre Del barrio Un problema Tuvo mi compañero Por separarlos No hay que meterse ¿Cómo no hay que meterse? Cuando dicen orgía Orgía estamos Orgía somos más de tres Fumamos un porro Libres en el country Libres en el country Libres en el country Libres en el country Es un juego que hacemos Que vos te vas sentando En todas las chotas Es un juego que hacemos Las chicas ahora En la cancha de tenis En la cancha de tenis Te sentás en todas las chotas Y de pronto te quedás en una Y te quedás en una Y el que acaba pierde Está buenísimo el juego ¿No lo jugaron? No Hola Lucas De radio de escalada El gran problema De los alquileres Mi hermana tiene inmobiliaria Y el gran problema De los alquileres Y de los terrenos Y la compra Es que las fuentes de trabajo Quedan todas en capital federal O alrededores Hay que descentralizar el trabajo Para que la gente pueda Vivir en una ciudad O en un pueblo Que va a ser una futura ciudad Donde hoy comprar un lote Que sale 30 mil O 20 mil dólares Que contra 200 mil dólares Quizás Como sale una casa Acá en Lanuso Lomas Y ni hablar en capital federal Y el alquiler tampoco Entonces Si la gente No tuviese que viajar eso Para ocupar Su rol de trabajo No habría gente Que es toda Muchada en una ciudad No Y aparte Cada vez está más difícil Vivir adentro de esta ciudad De mierda Llegar Llegar Salir Entrar El quilombo Los autos Y que ande Y que todo ahora es para todos Pero es cada vez peor El arreglo ¿Qué están haciendo ahora En la ¿Cómo se llama? Libertador No, no Libertador es un desastre ¿Qué están haciendo? Me falta Donde está El obisco No El zoológico Ah, Plaza Italia Plaza Italia No, no Están levantando todo Se ve que van a poner Bicicenda Esta ciclovía Pero tenés que ir Por el carril de los autos Correte La concha de tu hermana Y no podés Meterte en la ciclovía No podés Meterte en la ciclovía Qué pesado Este pibe Lo cagaría trompada Esto es para bici Pa Tenés que No Vos tenés que ir Por la calle Vos tenés que ir Por la calle Vos tenés que ir Por allá Con los autos ¿Pero quién sos? Flaco Y laburá Y laburá Hasta no te vi Pero hace rato No estaba acá Ah, no te vi No me lo sabía No te vi Fui desesperado afuera Me bloqueé la ciclovía El otro día vi Que le mostraban Estos videos A un experto En seguridad vial Alguna cosa así Y el tipo decía Está todo mal Lo que hace El bici bandido Porque decía Acá el auto Tiene derecho A doblar Pero que claro Porque no te podés Meter el auto En el escudo Una cosa es que Vos estés ocupando El espacio De la bicisenda Con tu auto Sos un hijo de puta Esta es ciclovía Correte Correte Flaco Correte Es un estudio de radio Claro Qué ciclovía Todo es ciclovía A vos te van a agarrar De nuevo los Pero lo que pasa Es que cuando vos No preparás también A una ciudad Para decir Che Se van a empezar A incorporar los ciclistas No preparás a los automovilistas Para eso Entonces es Mátense Mátense Claro Es todo Mátense Hace 80 años Que manejamos en esta ciudad Mátense Y nunca tuvimos problemas Mátense Hola Eli Chicos Barbie Yo después de muchos años De alquilar Porquerías Encontré una Persona Increíble Me entregó el departamento Pintado De hecho Acordamos el alquiler Y me lo entregó Un mes y medio después Porque lo pintó Lo limpió Arregló los pisos Me jodés La verdad Me quedé asombrada Claudia Hola Claudita La vara La vara en el subtesta Porque Si que te entregan El departamento Pintado y bien Es que no te lo entregan bien Gordo No te lo entregan bien Te lo pintan Pero está todo mugriento Escuchame la cosa No te lo entregan bien Dejame de joder Es mentira Hola negros Escuchame negra ¿Qué querés? Años 80 Me pongo nerviosa 83 83 82 Yo tengo 56 ¿Qué pasó? Este San Clemente del Tuyú No había un telo Ni a gancho Salimos del boliche Y eran como las 4 de la mañana Hay que garchar A la mañana fuimos a coger a la terraza del edificio de El que estaba conmigo Y que te cuento negra ¿Qué pasó? Que a las 4 de la mañana Una vieja de mierda sube a tender la ropa No No Hijo de todo ¿A las 4? A las 4 de la mañana Quería ver La primera solana quería ella La vieja los vio y quiso chunear Qué pesadas que son las personas que se meten en Dejalo vivir ¿Qué te va a hacer? ¿Te jode? ¿Te jode que alguien esté teniendo sexo? Hay criatura Pero la moral, señor La moral, eso Que se vayan al anonimato de los palieres Controlen sus pasiones Esta es ciclovía Pero tenés que ir por el lado ¿Este qué querés venir a coger acá, hermano? Este es el anonimato de los palieres ¿Qué? ¿Saben qué tengo? ¿Qué? Uno dice No, no puede ser Es Argentina Es que va Tengo Las buenas noticias de la semana ¡Wow! Vamos con las buenas noticias de la semana Atención Otra vez aumentan los taxis y los peajes en la ciudad ¡Bien! ¡Vamos caminando! ¡Vamos caminando! Desde este jueves Tanto las tarifas de los taxis Como los peajes porteños Seguirán de manera escalonada A partir de marzo próximo ¡Bien! 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 Vamos a tomar taxi ¡Vamos! Bueno, se van a encarecer también las autopistas Un 45% en marzo Y un 40% ¡Vamos por adentro! ¡Que nos roben! ¡Que nos culen! ¡Colazo un atajo! ¡Dale! Aumentan taxis y peajes en la ciudad de Buenos Aires Chicos, aumentan los pasajes de trenes de larga distancia ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Nos colamos! ¡Nos colamos! ¡No! Las nuevas tarifas de trenes argentinos Muestran incrementos de hasta un ¡327%! ¡Ay! Ya en un 30 ¡Un 300! Las subas varían según el trayecto Y van desde un 94% Para el tren a Semar del Plata Y hasta un 327 Para el que va hacia Bragado ¡Vamos! ¡Ay, ay, caramba! ¡Caramba! ¿Qué le vamos a hacer por la suspensión ¡Ay, caramba! Los piqueteros marcharán el miércoles Y amenazan con acampar en la 9 de julio ¡Yay! ¡Es un country la 9 de julio! ¡Qué hermosura! ¡Qué país hermoso! ¡Qué país tropical! La movilización comenzará a las 14 en el Ovenisco Y se dirigirá al Ministerio de Desarrollo Social ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, papacito! ¡Ay, papacito, nada más! Aumenta el control de multas en la ciudad de Buenos Aires Nuevo dispositivo ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay, qué alegría! ¡Mía, qué alegría! ¡Habrá infracciones usando la tecnología! ¡Y nuevos actos pasionales de ser sancionados! ¡Ay! ¡Poscientos dispositivos! ¡Pero, pero, ¿dónde ponen son los dispositivos? ¡Miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Al cruce de velocidad, al cruce de semáforos en rojos Y al acceso a zona o carril prohibido Se le suma No usar el cinturón de seguridad Conducir mirando el teléfono Y el giro en forma indebida ¡Háseme la multa! ¡Queremos plata! ¡Nos quieren a pie! ¡Nos quieren a pie! ¡Queremos plata! Y esta es una buena noticia para la Argentina ¡Aumentan los focos de incendio en Entre Rías! ¡A quemarlo! Este jueves el Servicio Nacional de Manejo del Fuego Registró siete focos de incendio en Entre Ríos En Argentina hay seis jurisdicciones con focos activos ¡Siete! ¡El número de la CERTE! ¡Vamos! En la Argentina que queremos Y para terminar ¿Qué? Por el calor Aumentan las enfermedades diarreicas Te cagás encima Diarrea, fiebre, vómito, dolor abdominal Todo junto por el calor Ojo con los negros Se me cagó de nuevo el abuelo No, no, no Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son las buenas noticias de la semana ¡Tun, tun, 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 tun! Llevaron los aguchitos Parabarabarabarabarabarabam Ay, quiero un zucchini ¿No será como un foforito? Pero dame un zucchini Un pepino grande Un pepino grande Adriana Adriana Aguirre, albaca B Banana Bunker C Calabaza Carmen Barbieri CH Chukili Choclo De Benito De Benito De Benito Ángeles Maradona F De Forricardo Farro Monifazo G Guillote Guidozu ¿Comerá mucha verdura? Guidozu Para mí come como yo Mucho zucchini Mucha banana Y mucho pepino ¿Pero saben quién soy yo? La que les dice que come Banana, zucchini, pepino Ahora te lo digo cantándolo Ya te lo digo Soy la Barbie La maestra del glamour Te lo enseño todo a vos Es hermoso A veces daño Soy la Barbie El papá de glamour Te salpico todo a vos Lluvia dorada De famosos Guau Lluvia dorada Me suena a goti Pensé en el melón Gota de miel Gota de miel se llama Bueno chicos Hoy voy a hablar de putos De cosas De que nos atañen A los putos Y hoy me voy a vivir Imagínate en la vida Que te encontrás Al chico Al chongo Al chongo no Al hombre De tus sueños Que tenés muchas cosas En común Que te encanta Tu personalidad Su físico Pero Tu media naranja Tu media naranja Tu Lo que tanto esperabas En la vida Que una red social Te lo presenta Y se encuentran Y justo Atendé Atendé Lo que te voy a decir Es Afeminadísimo Pero nivel Dios Denominaremos A los afeminados En este caso De lo que les voy a hablar hoy De pluma De tener mucha Pero mucha Casi una gallina Mucha Mucha pluma Eso Te lo he sufrido yo Doctor Le hago una pregunta Si Usted vendría a ser un caso Modelo de pluma Lo que sigue Lo que sigue Porque cuando la pluma La tenés inconsciente Sos Teté Custaró Caminando por la calle Viste Sos Mis universos Un poroto La que salió recién De Venezuela Manito acá arriba Manito acá arriba Muñeca quebrada Entonces cuando ves Una persona Que vos pensás Que la persona De tus sueños Salís Y ves que Tienes Amaneramiento Salís corriendo Y ni siquiera Lo querés conocer No, 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 no Pero porque es algo negativo Ser afeminado No, no, no Es afeminado Pero acá funciona La plumofobia Of course A mi vida Que está muy presente Fuera y dentro Del ambiente Del colectivo LGTB Es un motivo Totalmente De discriminación Es el que dice ¿En serio? A mí los putos No me molesta Pero que no se note Que no se note No, no Vamos a tal lado Y no hay nada peor Que dos putos Haciéndose los varones No hay nada peor Pero a los putos les gusta Hablarse en femenino Pero hay putos Que no les gusta Hay una buena camada De maricones De más de 30 40, 50 Aunque recién le pregunté A Marcos Si conocía Alguna chicharrita joven De que por ahí No le molestara Me dijo que sí Que a alguna No le gusta Juntarse con gente Con mucha pluma Bueno O sea Eso fue toda la vida Sí Porque que no se te note Que no se te note Sé puto Pero que no se te note Claro, claro Entonces O sea Es un motivo De discriminación Porque da Da como una vergüenza propia Una vergüenza ajena Mirá que maricón Que es este Maricón Maricón Mirá Te miraste Maricón 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 Y esto Ay quiero ver de nuevo La veneno Chicos Por favor Y esto se da mucho Entre la comunidad Y entre todos los putos Es un ramal De la homofobia La plumofobia Anda alindando por ahí Son creencias negativas De lo que te va Lo que te va Lo que te va a crucificar Ante la gente Y tenemos Y tenemos todos Hacia nosotros mismos Hacia nuestra mirada La plumofobia Es sentir rechazo A todo lo que es pluma A todo lo que se note Que te haga gay A la manera A maneramiento A la gente ¿Es al principio De ser puto O ese Para mí es algo Que acompaña Que se acompaña Toda la vida Acompaña Porque a vos te encanta Que te vean A veces tengo etapa De viejo jubilado Que no se me nota nada Y a veces exploto Como si fuera una brillantina De un carnaval De Gualeguaychú Sos Soy Y a veces lo peor Como le decía Marcos A veces voy por la calle Sin darme cuenta De que estoy plumeando Y estoy plumeando Porque va en mí Va en la manera Porque tengo mucho Metido Como caminaban Las modelos De Jean Cartier Entonces yo camino Como las modelos De esa época Como si fuera Hoy por hoy Una modelo De las pasarelas De Jordano O de las escalinatas De Mar del Plata Pero todos los putos ¿No tienen un poquito Una parte de loca? Todos los tenemos Todos los tenemos Y también tenemos Este rechazo Y te preguntarás ¿Por qué muchos Que somos amanerados Rechazamos esto? Y a nosotros mismos Porque la pluma Nos puso siempre Nos puso siempre En evidencia Si sos así Es porque serás puto Por eso vemos A cualquiera Que en vez de decirle puto Y lo vemos medio raro Le decimos Es medio afeminado ¿Viste? No hay nada peor Que decirle Alguien que viste Ya tenemos el prejuicio De decirle Es medio afeminado De hecho Yo he escuchado A mucha gente Que es gay Usar la palabra Mariquita Como algo malo Es una mariquita Es una mariquita Es una ¿Cómo se dice? Borboleta Es una mariposa Bueno, mariposón 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 Y era un poco Lo que cuando estábamos Con Fernando Peña Cuando él arma A Roberto Flores Que era Los putos Discriminando Al puto Era perfecto Era perfecto Era el puto Discriminando Al puto Al puto Muy puto Bueno, bueno Esta pluma nos hizo Nos puso en evidencia Está ese rechazo Que nos puso en evidencia Antes que digan El puto El puto Y muchos actores Han hecho de puto Que nos han dejado Divinamente Entonces Ay, van a notar Que soy así Por el de la tele O algo por el estilo Entonces, no, no, no Y nos hizo famoso También como Incluso Antes de tener claro Antes de tener Antes de tener claro Realmente nuestra orientación sexual Por eso algunos dicen Ay, no salió el closet Es afeminado Y toda la cosa esa Y el rechazo Y rechazarlo Sería normal Porque fue la causa De que se hayan metido Con nosotros De insultarnos De pegarnos De, por ser así Tan amanerados Discriminarlos De discriminarlos De humillarnos El puto Viste Y todo eso Porque aparte Cuando están entre todos No Pero todo Todo puto Todo puto ha pasado Por humillaciones Y discriminaciones En su infancia Y en sus trabajos En algunos momentos De niño De grande De grande El niño que va creciendo Y no le gusta el fútbol La cargada Desde los adultos Hasta Porque Los niños Los niños Otros niños Se permiten cargarlo Porque escuchan Que otros adultos Que escuchan Que los adultos En la calle Viste que es medio puto El nene Y al ver esto Que muchos de nosotros Y muchos niños Han sido atacados El tema Muchos hemos cambiado La forma de actuar Y algunos se han achongado Pero de más De más Tipos como Yo me enteré hace muchos años Cuando empecé El club de osos Que las condiciones Para ir al club de osos Es que no te tenías Que bañar No te tenías Que poner desodorante Para tener el olor a axila El olor a macho No eran tres meses Ah y roñoso 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 No te dejaban En una época Ahora no Ahora hay cada osa Que dan ganas De darle el cartel De Miss Universo A cada una Pericorona y todo Y cetro ¿Cuándo empezaste En el club de los osos? A participar Y a concurrir Activamente A la fileta A la fileta de los gordos Hace 25 años atrás Más o menos Donde estaba Pero cuando me dijeron Cuando yo fui ¿Qué? Cuando Yo soy vital Pero Pero viste Ya soy una figura invitada Que juega al tejo Con los gordos Bueno El tema es que Bueno Algunos se terminaron Achongandos Y para que no Nos metieran a todos En la misma bolsa Y ser Seguir siendo agredidos Y fue también Un método De supervivir A todas las discriminaciones Si estamos con chicos No amaneados No van a sacar Que somos putos Que no Que no Que nunca Entonces Porque si viene una chicharra Ay Sos como él Sos como él No nos van a agredir Y algunos En algunos casos Se van a sentir protegidos Con alguien Que no es plumífera total Y si se nos nota No se van a meter Con nosotros nunca Esto que en origen Es un método de defensa Se convierte en una forma De discriminar Porque no es más Ni menos que eso Porque a ver Alguien Con la pluma Enarbolada Como loca Salta las alarmas Porque se ve el peligro De estar en riesgo Y puede ser negativo Que se empiecen a meter Con nosotros Y que nos digan Ay es putísimo Es putísimo Creo que es algo que pasa En todos los ámbitos Digo El laburante Que capaz mira Al que tiene al lado Y dice Este es un negro No se que Pero pará Vos sos un laburante Es verdad Siempre la gente Mira el negro Un pedestal En donde pararse Para poder Mirar desde arriba A los demás Bueno pero Si te pasa todo esto Si te pasa esto No es para vivirla O sea Pero si te pasa No es para vivirla Alegremente Soy así Y no voy a cambiar No no Que no que nunca A esto hay que cambiarlo De sacar los perjuicios De aceptarla Que es parte de los putos Y parte de la comunidad Porque todos tenemos pluma Porque todos Como dije al principio Todos tenemos la mariconada Internalizada Como loca En mayor o menor grado Si Y tenemos que estar Orgullosos De tener esta pluma Que tanto nos identifica Y vos sentís que te han Discriminado por tu pluma Si 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 Me han Ay Cuando me No Y levantes así Casuales Ah sos la barbie Y buf Hicieron así Ah claro Porque sos la barbie Lo más pluma que hay Imaginate Yo me voy re chonga A verme con alguien O me conoce alguien Y estoy dando la parte Más varona jubilada De mi vida Y cuando se enteran De que soy la barbie Uh Hace bomba de humo Y se van Igualmente ya hasta altura Me soba Este Y me preguntarás Como hago para sacarme Este mal discriminador De la cabeza Esto de De ser Plumofóbico O tener hacia mi mismo Las condiciones de No quererme Primero Como todo Como todo Las terapias Hay que asumirse Que no pasa nada Que sentís ese rechazo Hacia el amaneamiento Esto es lo primero Que hay que hacer Reconocer Y aceptarlo Negarlo Y sentirse la superior La macha No te va a llevar A ningún lado Eso seguirá ahí Y nunca vas a poder Trabajar con eso Loca Tomá conciencia Que todos Tenemos la loca La mina adentro Que quiere salir Como endemoniada Es algo totalmente normal Y vas a poder sacar Tu mejor versión Estate atento A como reaccionas Internamente Porque Porque cuando ves Una plurífera Pensás Que sentís Que reacción sentís Que tu cuerpo Como actúa Como los identificas Vas todo a trabajar El primer pensamiento Que se te viene Lo guardás Y lo vas a trabajar Pensar que querés Hacer bomba de humo Sería una cosa Que engaño Decís Que engaño Parecía tan baronche Y después otra El mariconazo Este no me gusta nada Y siempre el mariconazo El de la pluma Y todo Anotate todo lo que te va pasando Porque es para trabajarlo Y una pregunta Doctor La pasiva También es vista La pasiva es discriminada Negativamente o no La pasiva es discriminada Como si alguna activa No le gustara por atrás También Y además Porque sin pasiva No hay activa No hay activa Es un complemento Es un engranaje Todo Es un engranaje Yo sé que somos más pasivas De las activas que existen Pero bueno Es un engranaje Y sirve Y sirve Y sirve Muchísimo Muchísimo Hay que trabajarlo Y pensar también En las emociones que te pasan El miedo El enojo Para saber si hay coincidencia Con los pensamientos Que ya te dije Que están identificados Con esto Ay esa loca Esa maricona Hay que pensar Cambiarlos por otros Porque cuando conozcas a alguien Y te broten esos pensamientos Stop Stop a todo Ponele onda Empezá a mirarlo Desde la belleza Desde la tolerancia La libertad La libertad La compresión Eso es lo que hay que poner Todo Mucha empatía Incluso porque En el arco iris Del mago de Oz Estamos Todas 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 No digo que esa persona Te tenga que gustar Para algo más Pero que la pluma No sea el único motivo De rechazarlo Pone onda A mirarlo con otros ojos En vez de verlo mal Más allá de su pluma Aceptarla Lo que lo embellece Y la personalidad No todo como se lo ve Y de empezar una vez por todas A aceptarlo A ver algo A ver como algo lindo En todo esto Que nos permite Visibilizar Lo que somos Y nuestra orientación Sexual Porque si hoy Tenemos libertades Fue porque hubo Mucha Plumífera Que salió a la calle A luchar por sus derechos Y si hoy tenemos Los derechos que tenemos Es porque Mucha maricona Se mostró Y dio todo de sí Para conseguir Todos los derechos Que estamos viviendo hoy Gracias a todos Esos cisnes emplumados Un besito Al cielo Porque se han portado Y no son héroes Y tenemos que ver Esa mariconada Como algo Muy maravilloso Maravilloso Sacá la mina Sacá la mina de adentro Y te pido Que si nunca salió Animate a que salga Y si no es público No creo que salgas a la calle A mariconear como loca Pero lo que tenés que hacer Hacerlo en privado Ponete a bailar Ponete a bailar Como si fueras Rafael Acarra Sacá Aunque sea Aunque de aspecto Se hace el más chongo Sacá Quebra muñeca Bailá Hacete la Rafaela O peor El bailarín de Rafaela Que era más mujer Que Rafaela Carra O un bailarín de Lali Que es el ejemplo Más loco Ponete a bailar Como un bailarín de Lali Y sacá toda esa mina Que tenés Empezate a disfrutar Empezá a ver Que ese comportamiento Está en vos Y que no lo aplaques Que nadie te va a disminar Porque estamos Estamos en una época moderna Que bueno Y si no Nada Te la suben todos Y termino con la pregunta Que hice al principio Si encontrarás Si te encontrarás Con el chico De tus sueños Que tenés muchas cosas En común Te encanta su personalidad Su físico Pero es afeminadísimo Salís corriendo La plumofobia Sería motivo Para no conocer A esa persona No sé Eso queda en vos Pero te vuelvo a hacer La misma pregunta Pero distinta Totalmente distinta Si te encontrarás Con el chico De tus sueños Que tenés muchas cosas En común Te encanta su personalidad Su físico Su forma de ser Pero resulta que Es negro Y que por esto Salgas corriendo Y no quieras saber Nada con él ¿Esto te haría racista? Sí No sé Pensalo Te la dejo Plumofobia Racismo Transfobia Todo eso Te lo dejo Este fin de semana Para que lo pienses Mi vida Y para hoy Tengo un tema Muy para enarbolar Todo esto que estoy hablando Que es el tema de Pluma 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 gay Para que bailemos Porque hoy es viernes Che A las 11.27 de la mañana La temperatura actual En este momento Es de 29 grados Dos décimas Dice Marcos Aramburu Que en su teléfono No le aparece Que va a llover Toda la semana que viene A mí me parece Que toda la semana que viene Lluvia Porque yo veo La página que te dice La posta ¿Y esto no es posta? ¿Cuál es la posta? No te vengas a hacer El gancho El winer Win guru Yo uso win guru ¿Qué es win guru? Es una página Que le pega siempre Le pega siempre Yo lo que tengo Que es la semana que viene El martes Tengo 35 de máxima Con 50% de probabilidad De lluvias ¡Oh! ¡Dice pancho! Voy a desenfundar Win guru A ver desenfundar Linda Después me vas a bajar Lo de la La inteligencia artificial Que no lo pude bajar Mira A mí me aparece Semana que viene Sí Desde el lunes Máxima 29 grados Sin lluvias Martes 33 la máxima Sin lluvias Ah mira vos A mí me aparece Con 35 y con lluvias ¿Quién me dice la verdad? Miércoles 30 sin lluvias Jueves 30 grados Con unas lioviznas Unas briznas Cerca de las 3 de la tarde Y el viernes Una máxima de 28 grados Con también alguna liovizna Y el sábado Una liovizna Por la mañana No te parece lluvia No te hagas el pelo Una tristeza Pero por la mañana Con una máxima de 29 grados Pero en Win guru Lunes y martes Y miércoles Sin lluvias Bueno Me alegro por vos Marquitos Que tu futuro Que tu realidad Es mucho mejor que la mía Adelante Barbie Que empezamos con los mensajes Que llegaron al 116404-115 Hola hermosos Mi papá alquilaba Un departamento En la costa Y mostraba las fotos Familiares Para que vean el departamento En una de esas Estaba yo Tomando la mamadera No, no, no Te pido por favor Por favor que no Por favor Yo trabajé en un hotel En México Y en la recepción Teníamos cámara En la terraza Con mis compañeros Nos pasábamos el día Durante un tiempo Eres dueño De departamento Con la mía Y te agrego Y al viejo Que al joven Lo tratan peor Al joven peor ¿Por qué tratan mal? A los jóvenes Tratan mal A las mujeres Por lo general no Pero tienen como una cosa ¿Qué te pasa flaco? ¿Quién te cree que sos? Buen día negros hermosos Heredé un terreno En provincia Un lugar donde tenés Tres líneas de colectivos Para llegar a Cava Junté un poco de plata Y me armé dos departamentos Bien Los alquilo con una garantía Y un mes de depósito Los registro para pagar Mis impuestos Y junto para hacer Más departamentos Como soy una persona De trabajo Trato de ayudar a otros Para que puedan tener Su vivienda Y no cobro muy caro El alquiler Ay que suerte Hay gente que todavía Es de bien ¿Viste? Buen día negra Y equipo Yo trabajaba en un edificio En Belgrano En el Quinto Vivía una familia Con seis menores Qué lindo Qué agradable No sé si quiero vivir Cerca tuyo La mugre Y las cucarachas Que había En ese departamento Era de terror No dejaba entrar A nadie Ni al fumigador Solo al encargado Así fue que un día Llamó para ver Para que lo viera Y no creía Lo que estaba mirando Besos Soy María Qué fanto En mi edificio Está pasando algo Terrible Qué pasa a ver Al magro Al magro Empezamos a ver Algunas cucarachas De más En el verano Siempre ¿Qué me cuento? ¿Grandotas? No De las chiquitas Algunas cucarachas De más En la cocina Vino el fumigador Y el fumigador Estaban negras Estaban negras Negras de cucarachas No 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 Pero pará Se los puede obligar Por ley A que se vayan A que limpien Yo lo vi en Discovery Eso está cierto En Discovery En Discovery se ve Hay que Calculo que hay que iniciar Una demanda Bueno Que se inicia La demanda Igual que tremendo Se reproducen Igual que tremendo La gente que O sea Vos tenés Esta gente Tiene familia Tiene hermanos Tiene tíos Tiene primos ¿Cómo no te haces cargo? Viste que los familiares Obviamente terminan Dicen No más que se vaya a mudar solo Porque yo no puedo vivir En la mugre Pero alguien No va nadie a chequear Cuando vos tenés un familiar Que está paseciendo Un acumulador Es alguien que tiene Un problema psiquiátrico Punto Tiene una psicosis Es algo como una adicción Claro Es un problema que tiene Es un problema que tiene que resolver La cabeza es lo que no le funciona No es que le sirve Todo lo que guarda Tiene un problema en la cabeza Que hace que acumule Bueno flaco Hacé algo Ayudalo No lo dejes solo Porque jode a todos los demás Por eso te digo Esta cosa de me chupa un huevo el otro Está muy Está cada vez más En nuestro país Donde no me importa Si esta persona se va Si mientras yo Ojos que no ven Corazón que no se ve Y que te joda la voz Y que le joda la vida A todos los demás Pero dos acumuladores A falta de uno Dos Y en planta baja En planta baja El almagro es muy de acumular La gente Y que hay muchas cositas La vieja que quedó Y pudieron entrar al departamento ¿Cómo? Yo no Pero si el fumigador Parece que hay pilas de diarios gigantes Cucarachas Y empezaban a pensar en ratas Y que entonces El problema es ese Que vienen Fumigan a nuestro departamento No hay cucarachas Por dos semanas Dos días Y de repente Empiezan a subir Ah no te la puedo creer Y bueno Pero vas a tener que Mudarme No Bueno Pero aparte de nada Tenés que hacer una denuncia Si Pasa que eso también Lo conoces A lo vigilante No Pero no es que sea Vigilante Boludo Si nadie Pero no tiene un familiar Si no llamas a los familiares De la persona que vive ahí No conozco a nadie Empecé a involucrarte un poquito Querido Voy a bajar ¿Sabes qué? Voy a escribir una carta Escribir una carta Te pone que en el anonimato De los palieres Se nota Que están haciendo Acumulando cosas Acumulando cucarachas Acumulando pasiones ¿Qué haces Negrita y equipo? ¿Cómo va? Mi nombre es Fernando de Caseros Lugares El mejor lugar donde me echó un polvo A ver Fue al costado de la vía Del San Martín en Caseros En el momento cúlmine Pasando el tren ¡Qué lindo! Vitoreando ¡Qué polvazo! Pero hoy todavía es mi esposa Hace 28 años ¡Mi amor! ¡Qué lindo polvo! ¡Qué lindo! Dejen coger a la gente Donde se les canta Que sean libres Yo no te digo Que uno tenga que andar Cogiendo en la calle Porque no es lindo Porque digamos Tenemos unas reglas Que hay que cumplir Y está ok Que así sea Pero en serio Una vez Una vez ¿Qué sé yo? Ir para una ruta Y de golpe Parás al costado de la ruta Y te echás un polvo Abajo un árbol No lo vas a hacer En serio Es hermoso ¿A quién jodés? Ahí va el tren Mirá ¡Eh, Vitoriago! ¡Eh! ¡Cogé! Hola Negra ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mirá Negra Yo pensé que los hay que eres En sí no están caros Yo pago 70 mil pesos Si lo pasamos a dólar blue Serían 200 dólares El tema es que los sueldos Quedan muy abajo Pero vos en qué cobras ¡Grayate! Hace 7 años atrás Ganaba 2 mil dólares Hoy estoy ganando 800 dólares Claro Sí, sigue siendo un buen sueldo Pero no es un buen sueldo tampoco Ese es el tema Que los sueldos están muy, muy, muy bajo No alcanza para nada Vas a comprar algo en el almacén Para comer el mediano Gastás 2 lucas Vas a la noche Y gastás 2 lucas No alcanza para nada No estoy en cuenta Que una coca vale 500 pesos Sí, igual tampoco me parece bien Que estemos pasándolo a dólares Que para saber si estamos pagando mucho O poco Lo pasemos a dólar Si tu sueldo no es en dólares ¿Por qué vamos a pasar a dólares el alquiler? Si a vos te pagan en dólares en tu trabajo No, pero es verdad lo que decís vos Pero también es verdad que En un momento Argentina tuvo En el 2014, por ejemplo El mejor salario en dólares de la región Que obviamente Nosotros ganamos en pesos Nuestra economía es en pesos Pero te sirve como para ver Cuánto está valiendo nuestro trabajo Comparado a lo que vale En los países que están cercanos a nosotros Y es verdad, obviamente No se puede poner un precio de alquiler en dólares Porque nosotros, de nuevo, cobramos en pesos Pero es cierto que nuestros sueldos son muy bajos Los ganes lo que ganes son muy bajos Siempre son muy bajos Le convenimos a los grandes capitalistas A los grandes capitalistas Le recontra convenimos Somos todos negros Hola negrita Marilín de Parquechas El curso de vialidad que dan para renovar Básicamente te dice Que no saques el auto de tu casa O sea, habla de priorizar Si vas a 20 cuadras a la redonda Tenés que priorizar la bici o caminar ¿Pero por qué no me la chupas? ¿Para renovar el curso? Básicamente es esto Pero callate la boca Para mí están incluyendo a la ciudad Como para que empiece a priorizar la bicicleta No es mi caso Yo no voy a ir con olor a culo de un lado o del otro Mi amor Yo no voy a andar toda chivada de un lado para el otro Porque quieran que ande en bicicleta Con una uriola acá No, toda chivada A una reunión de trabajo Todo chivado Déjate de joder Yo no tengo ganas de andar en bicicleta Con el ex ministro Dietrich Perdón Rayo de sol Rayo de sol Todo calor de cagarse Vos en bicicleta Lluvia vos en bicicleta Llamar a los chicos al colegio en bicicleta Déjame de joder Piensa en una vida que es para cuatro que viven en Holanda Y acá también hay muchos que sí usan la bicicleta Pero no es la mayoría, chicos Pero hacer una tremenda, la avenida Libertador, que es hermosa, para que cada tanto te pase alguno en bicicleta, dejame de joder Claro, porque eso, vos vivís en Núñez y vas por Libertador hasta Belgrano a trabajar, claro, es bárbaro en bicicleta Ahora si venís de Ciudadela y tenés que trabajar en retiro La verdad que no es cómodo Hacen para cuatro o cinco, hacen la vida Y la verdad que, bueno, nada Si esos cuatro o cinco deben estar muy contentos Pero el resto se jode Hubo una era, yo me acuerdo cuando nos mudamos con mi marido Nos fuimos de la casa de mi vieja, teníamos a nuestro bebé de un año Ya la convivencia era tremenda Y nos fuimos al primer lugar que se nos apareció Y era una vieja vinguera Que alquilaba como una casita que se había hecho en el fondo de su casa O sea, estaba el patio y el fondo de la casa Pero era lo peor que nos pudo pasar Prefería fumármela a mi mamá Porque la vieja miraba a Tinelli, lo ponía a volumen mil Quilombo toda la noche Vivía de noche y nos inaugurábamos Fueron, la verdad, unos años de mierda Pero bueno, no nos quedaba otra Qué horrible que es vivir con gente espantosa alrededor Qué horrible Porque aparte, vos querés ignorar al que te molesta Pero no hay manera Vivís pendiente si entró, si no entró Uy, ya llegó Ya llegó, ahí llegó Uy, ahí llegó No, callémonos Porque se sabe que hay gente peor Esa gente que necesita todo el tiempo Demostrar que le chupa un huevo al otro Todo el tiempo No me importa qué ¿Tenemos más? Ay, negra, cómo te hago Por fin alguien hablando en contra del bici policía El vigilante ese Que quiso ser policía Y bueno, anda en bicicleta Y tiene esa cabeza de vigilante De alcahuete, de niñito, seguro Alguien que lo caiga trompada Y lo ubique a ese señor No se puede ser tan vigilante Flaco, tan policía Tan alcahuete Esta ciclovía Pero tenés que ir por el carril de los autos Ay, negra, cómo te hago Por fin, alguien hablando en contra del bici policía El vigilante ese Javier, te atropás acá Por favor Y tiene esa cabeza de vigilante De alcahuete De niñito Seguro Llega con nosotros Ya estaba antes No es que llegue ahora Llega con nosotros ¿En serio vas a hablar así? ¿En serio tenés Sos locutora nacional Carnet 2626 Y tenés 12 Martín Fierros Y uno de oro En serio En serio te lo pregunto No, porque capaz que no Capaz que es como que bueno Qué sé yo Llego con ustedes Llego con nosotros No, 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 no puedo creer Me doy pena Adelante Marquito Saramburú ¿Qué tal? Vamos a hablar un poquito Sobre drogas Porque se está por cumplir un año De la tragedia La masacre de Puerta 8 ¿Recuerdan ese episodio En donde se empezó a vender Cocaína adulterada En Puerta 8 Y murieron más de 20 personas Se terminó sabiendo Que era carfentanilo Y hoy salió un informe De una organización española Es sobre la situación en España Pero sirve para identificar Cosas que pasan acá Y que pueden llegar a pasar En un futuro En nuestro país Sobre la pureza De las sustancias Que circulan ¿No? El MDMA El famoso Éxtasis O la cocaína Este informe Lo hizo una organización Que se llama Energy Control Que a quien le interesa El tema Yo le recomiendo La página Energy Control Vos entras ahí Tiene dividido Todo por drogas Información sobre Reducción de daños Esa droga Con cual Conviene mezclarla Y con cual no Que riesgos Tiene consumirla Que males Te puede hacer Con que cosas Te tenés que Quedar tranquilo Bueno Se llama Energy Control Está muy buena Es una organización Muy grande De reducción De daños En España Y junto Al gobierno Español Al plan nacional Sobre drogas Hicieron este relevamiento Para fijarse Cual era la pureza De las drogas Que estaban circulando Lo que notaron Es que En las drogas Como el MDMA La pureza Estaba Bastante alta Es un 80% Puro El MDMA Que circulaba Y hay un dato Que es muy interesante Que es la cocaína Siempre se dijo Que la cocaína Que se toma En la Argentina Era más pura O de mejor calidad Que la de España Porque en España Y porque en España Era más cara Argentina está más Más pasos Entonces más gente Que mete mano Para que rinda más Argentina está más cerca De Perú y Bolivia Que son los dos Principales productores De la hoja De coca Entonces Siempre se dijo Que llegaba Muy cortada España O a Europa Entonces que acá La cocaína Era mejor La pureza De la cocaína Argentina aumentó En España Y esto Yo lo ligo A la situación económica Obviamente Todo el mercado Ilegal de drogas Es en dólares Argentina es un país Que ha quedado Bueno lo hablábamos Hace un ratito Muy atrás Su moneda Con respecto al dólar Y eso hace que Por ejemplo En la Universidad Nacional De Córdoba Se hizo un estudio Y habían encontrado Cocaína con hasta el 7% de pureza O sea Es un montón Es poco No tengo idea Es nada Es de todo ¿Cuánto debería tener De pureza? Bueno 100% No pero no vas a conseguir 100% que sos Bueno Está bien Pero estamos diciendo Que en España Lo que encontraron Está entre el 48% Y el 65% Es bastante Es bastante Y acá el 7% Quiere decir que Todo lo Pero en Córdoba Encontraron eso O el estudio Lo hicieron en Córdoba Y a toda la merca Que buscaron El estudio Lo hicieron en Córdoba Pero es una muestra De más o menos Es nada boludo ¿Qué estás tomando? ¿Coso para ratas? Bueno Polvo molido Pitrio molido Uno de los mayores Cosas que le ponen Es levamisol A la cocaína Que es un antiparasitario Para perros Vos me estás jodiendo No se metan Porquerías en la nariz Chicos En serio ¿De qué sirve Esta página Esta movida De la reducción de daño? Justamente es para saber Que Vos cuando estás tomando cocaína Estás tomando un montón De otras cosas Que no sabés Que pueden ser Muchos peores Que la cocaína En realidad El levamisol Es mucho más nocivo Para tu cuerpo Es parasitario Para perros Estás tomando Pensando que vas a tomarte Una raya Y que te va a hacer Uh, mirá como estoy Se le pone fibra de vidrio También Un montón de esas cosas Que Viste cuando Hay uno que deshace el canchillo Y dice No, yo me doy cuenta Porque me toco acá Y se me duermen los dientes Todas esas Ese tipo de cosas Se pueden camuflar Con otras cosas Por ejemplo Se le pone el hidrocaína Que es un analgésico Como para que se te duerman los dientes Para que se te duerman los dientes Entonces todas esas cosas Que uno dice No, yo le veo los cristalcitos Entonces me doy cuenta No, bueno Puede ser fibra de vidrio Hay un montón de cosas De adulterantes Que se le ponen A la Ahora hay un pibe Que consume Hay una persona Que consume cocaína ¿Dónde compra Para que tenga Para que digamos ¿Cómo tiene la certeza De que le estén vendiendo Algo más o menos Cercano a la cocaína Y no a Algo que lo haga peor En su organismo? La certeza no la tiene Nadie la tiene Y es muy difícil Comunicar estas cosas Porque siempre salen Los pacatos A decir Están recomendando Que la gente se drogue No, bueno Estamos recomendando que no ¿Se acuerdan cuando había Una partida de cocaína ¿Cuántos se murieron? Más de 20 personas Claro, dejémonos de joder Se está por cumplir un año Y una de las recomendaciones Que había Que se jodan Que se mueran Porque son cocainómanos ¿En serio? Hay gente que tiene Esos pensamientos Sergio Berni Que es un ministro El ministro de seguridad De la provincia de Buenos Aires Que siempre está ligado Muy a la mano dura Pero que con respecto A su mirada Sobre las drogas A mí me parece Bastante piola Había dicho El año pasado Si compraste cocaína En estos últimos días Tirala Entonces la gente decía No, ¿Cómo? Si compraste cocaína Tirala No, no compres cocaína Como si Bueno, si eso sería genial Pero si el que Ya compra Porque es adicto Le están dando Un muy buen consejo Y en el municipio de Morón Un par de meses después Habían repartido Un folleto No sé si te acuerdas Sí, me acuerdo Lo hablamos acá Andá de a poco Probala Si es una cocaína Que no conoces Probala De a poco ¿Cómo? Van a hacer apología Entonces hagámonos los boludos No hablemos de nadie Que la gente se muera Exactamente Bueno Y tiene que ver con eso Con justamente No saber Qué es lo que tiene Esa sustancia Ese polvo blanco Que vos pensás Que es cocaína No saber qué es Entonces lo que te dicen es Andá de a poco Porque no sabés Lo que tiene Realmente vos decías ¿Cómo tengo la certeza? No la tenés No la tenés jamás No la tenés Uno de los consejos De reducción de daños Que se da En este tipo de casos Es tratar de comprarla Siempre en el mismo lugar Ahora Tampoco es algo Que te da una certeza No te da una certeza Nada te la da Y ni con esto Ni con otras drogas Yo conozco una persona Que testea pastillas En Argentina Algo que es ilegal Está Es ilegal Fijarte Si una pastilla De No debería ser ilegal Bueno lo es Los reactivos Para hacerlo lo son En muchos lugares Donde uno va a bailar Ya no Pero te hacen una No acá No en este país Te testean Te testean la droga que tenés Para que no te hagas mierda Para que no te mueras Bueno es ilegal hacerlo acá Yo conozco una persona Que de todos modos lo hace Pasaron su dirección Y me decían Donde vive Uriarte 1899 Esquina Nicaragua No Y lo que me decía Es que La gran mayoría De las pastillas Que testean en Argentina No tienen adulterantes Por ejemplo No tienen MDMA Puro Y tienen adulterantes Que no se sabe Que son Entonces cuando Muchas veces aparecen Por ejemplo El caso más emblemático Es la Time War Pero hace unos meses También murió una chica Que había consumido Unas pastillas No se sabe O no terminan sabiendo Que es lo que tienen Y por qué mueren Porque digamos El MDMA El éxtasis No es una sustancia Que te vaya a matar No tiene una dosis letal Parecida a la dosis activa Eso quiere decir que La dosis que vos necesitás Para que te haga un efecto Y la dosis que vos Que te mataría Hay demasiada diferencia Entre una y otra Entonces Lo que te termina matando Es el adulterante Hoy en la Argentina Es ilegal Testear Testear Si cada cuánta adulteración tiene Siempre del lado De los mafiosos Bueno En España Y en Europa En Portugal Por ejemplo Es un país Re contra pionero En testeo Y en toda una política De reducción de daños Están encadrando Este tema Desde un lugar De hacerse un poco menos Los pelotudos Y por eso está Y no ser tantilingos Esta cosa de No Si hablas de drogas Quiere decir que le estás Permitiendo al otro Que se drogue Es como hablar de aborto Y que significa eso Todo el mundo se va a abortar Nadie te está alentando A que lo hagas Si podés no hacerlo jamás Sería ideal Pero si lo estás haciendo Que te cuide Por eso decía El Plan Nacional de Drogas Junto a esta organización Energy Control Monitorearon La calidad De este tipo de sustancias En Europa Están subiendo En Argentina Por el dólar Por los precios Por la pobreza Están bajando Así que mucho cuidado De tu vida Para que puedas desarrollar Tus proyectos Con la tranquilidad Y el respaldo De siempre Llama al 0810-222-2444 Consulta con tu productora O productor asesor de seguros Ingresa en ProvinciaSeguros.com.ar O seguinos en nuestras redes sociales Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Número de Estribución 499 Superintendencia de Seguros De la Nación 0800-666-8400 Vacía y cepilla Los recipientes Que acumulen agua Renová el agua De tus mascotas Cada dos o tres días Juntos Podemos prevenir el dengue Más información En buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires Ciudad Mañana a la mañana Mañana a la mañana Tu film Está a punto caramelo Menú Pop Menú Pop La risa Es el plato principal Con Luis Piñeiro Mañana a las 9 Escucha Menú Pop Luis Piñeiro En la Pop 101.5 La vida Al aire Llegó el verano Y en Coto Tenés las mejores ofertas Hasta el lunes 70% de descuento En la segunda Llevando dos iguales En marcas seleccionadas De galletitas y cereales Colgate triple acción Desodorantes corporales Rexona Protección femenina Jabón líquido Y suavizantes para la ropa 3x2 en jabones de tocadón 4x3 en leche Larga vida A las tres niñas Y 2x1 en jugos En polvos seleccionados Encontrá estas ofertas En nuestras tiendas Y en www.cotodigital.com.ar Coto Aplican exclusiones Para más información Consulten www.coto.com.ar Renovamos el portal De clave fiscal Nuevo diseño personalizado Accesos destacados Y un buscador Que te permitirá encontrar De forma rápida y simple Trámites y servicios Ingresá en www.afip.gov.ar Y conocelo Administración Federal General de Ingresos Públicos Argentina Presidencia Zafirus 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 Que ricas fragancias Zafirus Con Zafirus Ya son miles Las que se sumaron Y cambiaron su vida Así como ellas Vos también Y revendés Las mejores fragancias Zafirus Aromatiza tu vida Pop Radio Ciento uno cinco El canal de YouTube De la pop Acuaesulis Spa Resort En Lobos Te espera para disfrutar De sus instalaciones Y servicios Hospitalidad y confort A solo noventa y seis kilómetros De capital Un lugar rodeado De naturaleza Creado para tu bienestar Búscanos en Instagram Spa Acuaesulis Ahora A la triple seguridad De las alarmas Y cámaras de ProSegur Sumamos la nueva tecnología Con reconocimiento inteligente Que identifica personas Animales Y sonidos Para saber siempre Lo que pasa en tu hogar Desde tu celular Contrata tu alarma En ProSegur.com.ar ProSegur Alarmas Viví sin temores Ahorra en verano En macro Esta semana Aprovecha tres por dos En cápsulas de café cabrales Macro Tu mejor aliado La negra pop Todas las mañanas De nueve a una Quédate Acá En la pop En la pop La negra pop Che Ustedes saben que vamos a jugar Al decime que se siente ¿No? Decime que se siente Decime que se siente Jugamos al decime que se siente En los Wati Games Los juegos de Wati Friñani Solo necesitas tres cosas Papel Lápiz Un poquito De cultura musical Un poquito De oído Porque te vamos a poner música Y vos tenés que estar En un lugar Donde puedas escuchar bien Si estás metido No sé En una fábrica Que todos hacen quilombo Y la verdad No vas a escuchar Un porongo Así que ni siquiera Te empieces a llamar El teléfono para que ustedes llamen Y nosotros los tengamos en cuenta Es el 45354204 4535 Me voy a sacar esto Que me está raspando la boca mal Listo 45354204 Ahora si estoy mejor 45354204 Es el número que tenés que llamar Que te ganás Y la posibilidad de hablar conmigo La posibilidad de hablar con Marco Saramburu Gran placer ¿Sabés el placer Que es hablar con alguien De un medio? ¿Sabés a dónde te lleva? Eso te eleva ¿Sabés los famosos Que conozco yo? ¿Sabés la gente que yo conozco? ¿Sabés la chota que fue de famoso Que yo chupé? Un lujo Perdón ¿Me parece que se fue al carajo la mina? ¿O me parece? Elizabeth Estás diciendo la verdad Es así Cortá No llames Es verdad Es verdad No me interesa que me dé nada Esta chica No me parece El premio es tu voz Tu atención El premio para el ganador Dos kilos de helado Gracias a la Siciliana Helado Los más ricos también Hay para veganos Puedes seguirlos en Instagram En arroba la Siciliana Helados Hay en Palermo En Caballito En Villa Urquiza En Villa Lugano Y vos decís Que por dos kilos de helado Voy a llamar a una radio Yo ni en pedo Pero también Te vamos a dar The Sweet Home Hogar y hotelería Productos con la mejor calidad Y el máximo rendimiento Que son toallas Toallones Repasadores Mascarillas Mucho más Esto que era en la REA 579 Tiene el valor de 20 lucas Lo que te va a ayudar El heladito Es para que digas Ay que rico Me comí un heladito Para que manchen los toallones Claro Manchame todos los repasadores Con esto Repasadores Toallas Toallones 20 lucas de productos Ay yo fui Es el paraíso del blanco Claro La blanquería Y hermoso Te juro Queda en la REA 579 Es lindo Lleno de toallas Está mi casa Ay me encanta Lleno de toallas Y sábanas divinas Bueno Toallas Sweet Home Se llama el lugar Tenés que llamar al 45 35 Porque soy una odiadora Soy una odiadora Hater Du 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 De nada Sos de polis Hijo de puta Hacés esta canción De polisos Sos Sting En serio Hacés este tema Du 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 A da 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 Millonaria Con tu du du Peter Gabriel Era el otro No Peter Gabriel Es oasis O no 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 Genesis Genesis Que porquería Te digo Me da una bronca Cuando hacen un tema de mierda Elizabeth tranquila No Es que no me puedo poner tranquila Porque encima Ahora tengo que ver La gente Si se va a ganar O no se va a ganar Estas cosas preciosas Estas cosas preciosas ¿Sabes lo que tenemos que mejorarlo? Estoy pensando Cómo complicarlo más el juego En la semana Ir poniendo canciones Como por ejemplo Como esta porquería Nombrarla Y después que la gente Porque hay temas Que no los conoces Para complicarlo un poco más Si quisiéramos Después ya me enojo Y digo No ¿Por qué lo complicamos? La gente no gana La gente es buena Tema de mierda Tema de mierda Ya saben que se van a ganar Un dos kilos de heladito rico Para pasar un lindo fin de semana Chupándola Y Toalla Toallones Todo lo que quieras Comprarte por 20 lucas En Sweet Home Tengo del otro lado Aquí en Hola ¿Quién sos? Hola Hola negra Claudia ¿Qué haces Clau? Hola chicos ¿Todo bien? Muy nerviosa Pero vos te hacen pedo Que te vas a poner nerviosa Por hablar con una radio Dejate de joder Escuchame Respirá y soltá Respirá y soltá Eso te baja los nervios Sí Ok Y eso te baja los nervios ¿Quién está del otro lado Aparte de Claudia? Hola Sí ¿Quién sos? Hugo Hugo ¿Cómo estamos? Estamos bien Laburando ¿Cómo andas negra? Yo muy bien Bueno Salero Yo voy a trabajar con ¿Vos Claudia ¿De dónde sos? De Montegrande ¿Y que estás laburando también? No Justo hoy no Estoy haciendo limpieza en casa Bueno Nada Vaga Le ponemos Claudia La vaga Claudia La vaga Un vos trabajador ¿Sabes lo que trabaja en la casa? Vos sabés Bueno Escuchame una cosa Vamos a ver Yo voy a trabajar Vamos a hacer swinger hoy Marquitos Dale Yo trabajo con él Y vos trabajas con ella Bueno Yo voy con la vaga Bueno Yo me quedo con Hugo Y Marquitos se queda con Claudia ¿Empezás vos? El uno ¿Empezás vos? Claudia la vaga ¿Tenés papel y lápiz? Tengo todo Sabés cómo es el juego La perfección ¿Verdad? Lo sé Lo sé Tenés que decir el intérprete Y no la canción Ok Te quiero irme anotándotelo vos Vas anotando Vas anotando Y después nos decís todos Bueno Claudia la vaga de Montegrande Si estás lista Decime ¿Qué se siente? Lo nuestro duro Lo que duran dos peces de hielo En un whisky on the road I'm a ship I'm one Now this day I'm here Establemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Te habíamos terminado Y es que ya tiene un bombón asesino Que sabe un bombón de latino Yantes Siempre quiere Verme Y dice que es un santo Y dice que es un santo Pero brinca me la he Y finalmente se ve la he Y voy, voy llegando al sol Y ve, que noche va el viento No me conoce lo que te dice No, 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 no Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Novientera quiero yo Bueno, Claudia de Montegrande, soy todo oídos Artista número uno Joaquín Sabina Es correcto, artista número dos No, alguien me mata, no sé Ay, era, ajá Artista número tres Es correcto, artista número cuatro Los Palmeras Es correcto, artista número cinco Los Redondos, el Indio Es correcto, artista número seis No sé, creo que es Becky G No tengo media Ay, era Nicki Nicole Nicki Nicole Artista número siete Aerosmith Aerosmith, es correcto Artista número ocho La Sole La Sole Artista número nueve La que se rapa, no sé No me olvido el nombre La que se rapa pueden ser muchas Me olvido el nombre Ay, es incorrecto Era No Doubt No Buen Stephanie, No Doubt Y artista número diez Palito Ortega Palito Ortega Entonces son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete respuestas correctas Para Claudia de Montegrande La Vaga Y estoy ahora con Hugo Hugo, ¿cómo venimos? Bien Como estás, te laburo, por suerte Bueno, bueno Ahí tenés, Fred Te refrega que te laburas Claro, claro Porque Pará, primero de la Vaga Pará, Peroncho Claro, él es el Peroncho Soy bueno Pero, ¿cómo? Qué manera de trabajar ¿No te tomaste vacaciones? Sí, ya me tomé quince Ya me quedan quince de marzo Uy, bueno Vas a tener entonces Viste cuando te las tomás muy rápido Después te querés matar Decime cuándo estás listo Para que empecemos a este juego Decime qué se siente Dale, ya estoy Listo Hoy puede ser un gran día Plántéatelo así It's getting harder It's a burning up And I just can't seem to get it in my mind Llego yo Llego yo Y ahí vamos a ver Y ahí vamos a ver Mállate ahora Corra los recuerdos que quedaron de los dos Esa hora Y me parte insegura Bajo una luna Sintos Cuando yo llego Todo mudo Como en la biblioteca Conmigo cualquiera De esos santos peca Cuando yo la vi pasar No lo pude creer Que tuviera tanto encanto Aquella mujer Come on baby Just pump it Pump it Pump it Pump it Pump it Y te das Cada día más A la lucha Por el mundo Que tienes que amar Bueno bombonazo Pudiste Tuviste Oído Pudiste Algunos o no Si Derroté algunos Dale Bueno Empezamos Dale Dale Cerrate el 1 Bien Perfecto El 2 No se Depeche Mode Carlos Vives De Carlos Vives Perfecto Rombay No Los Totora Bebé Soa Estéreo Si señor Niquiricol María Becerra Los Gans Si señor Y el último Me dio el insta Que anote Y el octavo Y el noveno Me los pasé Pero será de Dios Mi pollo Al final Trabajar no sirve para nada Mejor ser vago En este país Vago y planero Es lo mismo El que labura Que querés que te diga Huguito Yo tenía mucha fe en vos Ya te veía envuelto En una toalla Y comiendo helado Que pasó mi amor Te mando un beso grande Gracias por comunicarte conmigo Muchísimas gracias Besos Besos Y la ganadora Es Claudia Claudia La vaga Querés dedicarle a alguien Este triunfo Para todos los que no me quieren Para vos Para vos Para vos Esas que no me quieren Bueno ¿Ganaste alguna vez cosas? Sí Pero como nunca Ay mi amor Cosa preciosa Ahora podés dedicarte a laburar Vaguita de mierda Trabajo de lunes a viernes No me regué una puta En caja navideña No Bueno Esta es nuestra caja navideña Que te regala la pop Helado con toalla Gracias Hermoso No cortes mi amor Que la producción Te va a decir Cómo seguir Besos Qué lindo Cuando los regalos Caen en manos humildes En bocas deseosas Me hace sentir bien Que haya ganado la mía Siento que te gané No, no Odio que no se ha ganado El mío Competitiva Porque es el mío Siento que te gané Lo vamos a hacer De a tres la próxima Así también la Barbie Tiene su propia Su persona también De a tres Lo vamos a hacer Por favor Vamos a los mensajitos De los oyentes Y nos vamos retirando Chicos Qué bonita Que vino la operadora La queremos mucho La operadora La botella que tiene La queremos mucho la operadora Porque es la que nos hizo Cuando estuvimos allá ¿Te acordás? Ah, sí En aquel día histórico En el Hotel República No me acuerdo el nombre de ella Vicky 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 Bueno, amorosa Vamos a los mensajitos Hola El apellido te dicen Son brutos Qué malos compañeros que son Que no te dicen ni el apellido Vicky Fring Befraín o algo así ¿Cómo se llamaba? String Vicky String String Fring le mandé El de los pollos Gustavo Fring Gustavo Fring Ese picorcito Hola, negra y equipo Yo alquilé un departamento En febrero de 2020 Y en marzo Fue pandemia Ese mes dejó de pagar Hasta septiembre Del 2021 Y cuando se fue Se llevó Hasta los cables De adentro De los caños de luz O sea que te estafó Porque si vos no pagaste nunca Lo estafaste a la otra persona Los cables La grifería Todo Me está jodiendo Una hija de Hija de puta Es que ahí Por eso está bien Lo de las inmobiliarias Porque la inmobiliaria Vos lo alquilás por inmobiliaria Y te deis Adiós Da la caral Claro Por lo menos Ponen la cara A los de la inmobiliaria Y encima La inmobiliaria Ah, los hijos de puta Me dijo Inmobiliaria Inmobiliaria Los hijos de puta Me dijo Que agradezcan que se fue Ah, bueno Los de la inmobiliaria Yo te hago juicio ¿Qué querés que te diga? Hola chicos Son unos genios Yo tengo a mi pareja Que es encargado Desde hace tres años ya Eres un poco chusma Dice que es parte de su trabajo No, no es parte de tu trabajo Ser chusma, mi amor Después El trato siempre es igual Para propietarios Y para inquilinos Él es un tipo súper respetuoso Y como siempre está Y siempre está con que lo van a echar Oh No hace las cosas que hacía el encargado anterior Eso sí que era un flor de hijo de puta Cagaba a todos acá Hasta que la gente se dio cuenta Y lo jubilaron Besos a todos Los quiero Me alegran las mañanas Débora de Retiro Recoleta Hola gente linda Barbie Hay muchas gamas de putos Marica Plumero El puto tapado El puto chongo El puto señor El puto tranquilo Y el puto malo Que de eso Sobra Y en mujeres El puto camionera La camionera directamente Saludos a todos Los varones pluma Y las mujeres camioneras Adianchi Hola negra y equipo Mi mejor lugar para hacerlo Fue en una plaza En la cancha de bochas de noche Obvio Que linda adrenalina Que alguien te pille haciéndolo A mi me parece que Yo creo Estaba hablando todo cuando era chica Estaba hablando cuando era Bosques de Palermo Bosques de Palermo Es el lugar ideal Ahora se te suma alguien Y ahora sí Me parece que se pone lindo Hola negra es mi abuela Es acumuladora Con síndrome de diógenes Ay mi amor Pubellita Hoy voy con mi tía A ver si podemos tirar basura Y hacer un poco de orden Me parece que tendrían que vivir Acompañadas Cuando tienen este problemita Porque aparte es un problema Mental Espero que no se enoje Y se ponga a llorar Porque se ponen a llorar Porque debe ser tan desesperante Para ellos Que no pueden hacer nada Y creen que todo lo necesitan Y ven como los demás Le están sacando las cosas Que nada Es muy difícil Es la desesperación Es la desesperación Y se ponen como locos Como vemos en la de los canales altos Que sacan en Discovery Me vuelvo loca Se ponen locos Se ponen locos No que devolvemelo No no devolvemelo Pero para qué lo querés No me va a servir Son lanas viejas Todas apolilladas Y voy a hacer un tapete Son cosas que se imaginan Que van a hacer Y nunca hacen Yo creo que todos somos Un poco acumuladores Yo cuando acumulás Tres bolsitas de nylon ¿Para qué mierda La estás acumulando? Conta bolsa ¿Para qué lo querés? Yo aprovechaba Que mi viejo Cuando lo internaban Pobre Y ahí le hacía Sacaba todo Mi papá te dice ¿Esto lo vas a usar? ¿Esto lo vas a usar? Sí, papá Sí, voy a usar todo No me tiren Porque aparte es horrible Sentir que otros Te están tirando tus cosas Claro Es tremendo Yo pobre Con mi viejo Que estaba enfermo Y no se daba cuenta de nada Y no le tocaba nada Porque decía Ay no Esperaba que lo internaran Pobre Y ahí sí le sacaba cosas Porque me parecía Que en algún lugar De su mente Se iba a dar cuenta Que yo estaba ahí Buscándole cosas Como si estuviera robándole Se pone terrible No se deja ayudar Está enferma Marianela Entendé que está enferma Esto nos cuenta Desde Villa Urquiza Es muy difícil Darse cuenta Que cuando un familiar Está enfermo Uno se enoja Con el familiar Cuando hace cagadas Pero en realidad Lo más fácil Es darte cuenta De que está enfermo Exacto Buen día chicos Una noche Mi novio Que hoy es mi marido Ay menos mal Que te casas Por favor Me llevaba a mi casa Y se le rompió el auto Quedamos ahí tirados Al lado de la ruta De tanto esperar Nos echamos un polvito Pintó 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 sexo Pintó banquina Pero en el momento No nos dimos cuenta Que cruzando la ruta Había un camión estacionado No nos vieron todos Todavía creo que el tipo Nos revió Porque los vidrios No estaban polarizados Pero bueno Un recuerdo más De los tantos buenos polvos Claro chicos Tampoco el polvo Hoy no Pero no quiero que nadie Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Le vas a quitar la posibilidad Al otro que te mire En mi honor Oh no Vos tenías sexo en la calle ¿No? Sí, siempre ¿En dónde? En terreno ¿En el mejor lugar que tuviste? En la terraza De un edificio en construcción Qué lindo el edificio en construcción Pero hoy a mí me da miedo Todo eso No, a mí nada Pero capaz que porque No lo puedo subir ¿Quién me ayuda a bajar? ¡Nos quedamos acá! ¡Chicos! Me quedé arriba Y no puedo bajar Y no encuentro la bombacha ¿Dónde está mi bombacha? Che, nos tenemos que ir yendo Gracias a todos Por habernos acompañado Yo me voy de vacaciones Se los quiero avisar Los voy a dejar con un equipo De la concha de la lora Es otro Este no Viene otro Equipo nuevo Espectacular Todo un equipo nuevo Maravilloso Panelistas Panelistas Gente del espectáculo Moderadores Y chusmerillo Vamos a hacer Política dura Y chusmerillo Las dos cosas que más me gustan a mí Mezcladito Y opinar sin saber Y opinar sin saber Por supuesto después me van a avisar Todo lo que pasó Que cómo anduvieron todos Se va a quedar Marquito Se va a quedar Barbie Se va a quedar Carlito Flor Halfon Después va a venir el árabe O sea que el equipo Prácticamente completísimo Y del otro lado Guati Friñani El negro Arese Y todos los que vayan y vengan Seguramente algún día nos van a Viste cómo son Cuando el gato no está Viste cómo es Chau chicos Pasa No, no vuelven las animistas Me voy Gracias a todos Pásenlo bien No, no No, no Gracias por ver el video.